Muy buenas tardes, en nombre de la Fundación Ira Razaval, saludamos y damos inicio al vigésimo tercer seminario claves para la educación del futuro. En esta oportunidad tendrá su enfoque principal en dos conceptos, liderazgo y red. Estamos muy contentos y emocionados de volver a encontrarnos después de dos años de pandemia y de trabajo a distancia. Sin duda han sido tiempos complejos, desconocidos, desafiantes y de incertidumbre, pero también de profundos aprendizajes que tenemos que sistematizar, valorizar y formalizar. La invitación que hacemos hoy durante estas dos jornadas de seminario es precisamente a compartir las experiencias de cada una de nuestras comunidades escolares, identificar nuestros próximos desafíos, pensar en las escuelas que queremos y que Chile necesita para volver a nuestras localidades con tareas concretas, nuevas ideas y espíritu renovado, llevando consigo un mensaje de esperanza y proyectos por cumplir. Comenzamos la jornada del día de hoy con un panel compuesto por Soledad Ortúzar, director ejecutiva del Centro de Innovación en Liderazgo y Educativo y Luis Tesolat, fundador del Instituto de Educación para el Desarrollo Personal y director del Colegio Nuestra Señora de Luján, perteneciente a la orden de Agustinos Recoletos Rosario, Argentina. Bienvenidos. Esta actividad será moderada por Aníbal Vial, gerente general de la Fundación Ida Razabal, a quien le doy la palabra a continuación y por favor los invitamos a tomar nota de sus preguntas y comentarios y hacerlos una vez que abramos los micrófonos. Aníbal, te doy la palabra. Gracias. Un poco encandilado, pero ya las caras que vi y poder reconocerlo ya es una gran cosa, así que llevamos harto tiempo sin ver, ¿no? Salvo a través del Zoom, que es como no verse. Así que muy, muy, muy bienvenidos todos a esta versión ya, la número 23 de nuestro Seminario Nacional. 23 es un número grande ya. Y hemos perseverado en el título, clave de la educación del futuro. Y seguimos hablando de eso. Y vamos a seguir hablando porque no es algo que se pueda decir de esta son. Es una conversación, es pensar, repensar. Este año le pusimos, siempre hacemos lo mismo, poner un subtítulo, ¿no es cierto? Este año, liderazgo y red. Ustedes tienen ya en sus manos el programa y que, en fin, comienza con esta conversación que vamos a iniciar lo antes posible, aprovecharla bien. Después viene la parte más formal, el presidente de la Fundación que nos va a decir algo. Viene el Ministerio de Educación, hay una orquesta después del Colegio Nocedal, el colegio que está vinculado a la red. Y mañana tenemos una reunión más interna, diría yo. Vamos a analizar un poco el estado de situación, de las cosas que hemos venido haciendo, donde queremos conversar. Conversar con todos ustedes, digamos. Es difícil porque los temas son muchos y el tiempo es escaso. Hay que manejarse con eso, por eso hemos armado unos grupos y esperamos que eso se haga de la manera más eficiente y dinámica y que ojalá podamos interactuar lo más posible. Lo que más nos interesa a nosotros es justamente alentarnos a trabajar cada vez mejor como red. Las dos palabras, liderazgo y red, van juntas y hoy día el que no concibe el liderazgo como en red, en realidad no está bien enfocado en lo que hay. Hay que trabajar en red. Esa es una cosa que no hace falta comentarla, digamos, es bastante obvia. Tenemos dos estupendos invitados, invitadas. Ya la voy a presentar más formalmente. Pero antes, por eso tengo este maletín, que seguramente ustedes también tienen, que tiene algunas cosas que yo quiero brevemente decir algo sobre ellas. Voy a irlas sacando. Están en distintos... Por ejemplo, está aquí esta revista que ustedes conocen bien. Fíjense ustedes que esta revista, yo hoy día, antes de hablar aquí, me sorprendía yo mismo. Año 26. 26 años. Número 265. Se publica todos los meses. No ha fallado. Es una cosa fantástica. Yo no sé bien. Y yo lo digo eso porque este es un trabajo... Por aquí anda el equipo de la revista. No se van a creer más de lo que... No veo nada más. Bueno, pero... Porque es un trabajo que hemos hecho entre todos, digamos. Ustedes bien saben, muchos de los colegios colaboran mucho con esto. Y si lo subrayo, es nada más que para decirles que, por favor, sigan colaborando porque me refiero a artículos, noticias, datos... Esa es una red de verdad donde hay ese tipo de comunicación. Y esta revista ayuda en eso. Ahí está. Luego, hay también aquí adentro, esto, que esto es un producto, este libro, el Aleph y el Aleph, de una actividad que hemos venido haciendo que básicamente apunta a fortalecer las humanidades, la educación humanista y artística también. Esto es literatura. Hay poesía aquí. Hemos creado unas academias literarias. Y eso ha ido tomando vuelo, que es una cosa importante porque es una formación que hoy día es muy necesaria, muy importante. Siempre lo va a ser, digamos. Y luego hay un libro que seguramente a ustedes los va a sorprender porque es un libro... Hoy día se leen pocos los libros, pero este es un libro de un profesor, Alejandro Vigo, un profesor argentino, una figura hoy día muy reconocida, no solo en Chile, en todo el mundo. Es un hombre muy competente. Y que ha hecho de sus estudios de filosofía, digamos, una actividad, yo diría, muy perseverante, el estudio de Aristóteles. Y no es por casualidad, porque Aristóteles, bueno, es otro filósofo alemán. Hegel lo llamaba fundador de ciencia. Aristóteles fue un hombre que fundó, es uno del título, ciencias en todos los sentidos. Hay una frase de él, dice, todos los seres humanos por naturaleza desean saber. Eso lo dice en uno de los libros más importantes que tiene. Y él se ocupó de todos los ámbitos del saber. Entonces, aquí hay una introducción a eso. Yo creo que no es un libro fácil, pero es un libro valioso y es un libro que nada más se lo regalamos para que lo vean y que iniciemos una conversación, porque aquí hay una pregunta. El saber, ¿qué es saber? ¿Qué es aprender? O sea, si uno dice, todos los seres humanos desean saber. Si uno pusiera el ejemplo, todos los tigres, uno tendría que decir, desean cazar. Y ahí se queda el tigre, digamos. Los seres humanos, todos los seres humanos desean saber. ¿Qué es eso? Y lo desean por naturaleza, dice Aristóteles. Bueno, es un libro valioso. Podríamos hablar mucho rato sobre él. Y yo creo que tiene sentido. Tiene sentido que ustedes lo tengan y que lo usemos. Y eso parece... No, y lo otro que tengo, y ya con eso entramos derechamente a nuestra reunión, digamos. Es este texto, cuya directora, porque esto es una obra del CILET, Centro de Innovación y Liderazgo Educativo de la Universidad del Desarrollo. Este fue un concurso que impulsó el Ministerio de Educación. Soledad ya les va a contar más de eso. Pero es importante, está metido en ACAP, está metido en la Universidad de Tarapacá, bueno, en la Universidad del Desarrollo, Chile Dual, el Tecnológico Monterrey. Es un documento, déjenme, le voy a robar un tiempo a la... Pero leer el primer párrafo, nada más. Dice, la educación media, técnico-profesional, fue originalmente diseñada para formar a los estudiantes en habilidades y competencias específicas que facilitaran su acceso temprano al mundo laboral. En la actualidad, esta modalidad educativa se enfrenta a un contexto con profundos cambios sociales, políticos y económicos, siendo parte de liceos que se caracterizan por ser organizaciones complejas. Aquí están todos los directivos de estas organizaciones complejas, que presentan nuevos desafíos para los directores y equipos directivos, quienes deben incorporar nuevas formas para gestionarlas, no solo en lo administrativo, sino que también en la gestión pedagógica de la enseñanza. Este nuevo panorama exige repensar los fundamentos y propósitos iniciales de la enseñanza media, técnico-profesional. Bueno, para eso estamos aquí, digamos. Esto hay que pensarlo, repensarlo y volver a pensarlo. Y bueno, yo estoy seguro que vamos a tener una gran ayuda en eso, porque Soledad, que es la directora del CILET, tengo por aquí su currículum, y la verdad es que es fantástico que esté metida en estos temas, porque ella es ingeniero comercial de origen, pero después se ha ido metiendo en el tema de las políticas públicas, ¿no es cierto? Hizo un máster, estudió en la Católica primero, ahí ya hizo un magíster en Economía Aplicada, Evaluación Social de Proyecto, tiene un minor en Sociología. Después se fue a Colombia, hizo un máster en Políticas Públicas, el tema Análisis de Políticas Públicas y Evaluación Cuantitativa. Y luego, en Persilvania, se doctoró en Educación, con temas Liderazgo, Enseñanza y Aprendizaje. Bueno, yo no voy a hablar de esto porque de eso hablaré ella, pero es un documento muy importante y por eso se los incorporamos a este maletín, que todavía tiene bastante espacio, digamos. Voy a aprovechar también de presentar a Luis Tesolat, a pesar de que ustedes, yo creo que a él, no sé si ustedes ya, la mayoría, estoy seguro que lo conocen porque ha dado cursos con nosotros, por Zoom, más que nada, porque bueno, así ha tenido que ser. Y el curso, en el ranking de evaluación, fue el number one. Así que, no te lo había dicho, pero ahora lo digo. Fue el que más se requirió, el más demandado y el más celebrado. Así que, eso ya, por sí solo, el curso que se llamaba el profesor de especialidad como mentor. Y bueno, Luis es argentino y es de Rosario, que es una ciudad que a nosotros los chilenos nos baja de alguna nostalgia porque tuvimos a Bielsa aquí y nos hizo crecer. Ahora ya estamos volviendo a requerirlo. Así que, si podemos hacer algún mensaje, estamos requeridos de... Ahí voy, ahí voy. Así que te vamos a pedir eso. Bueno, Luis es profesor, tiene también estudios de máster y doctorado en filosofía. Y aquí, en su perfil, él pone transformar personas e instituciones a través del coaching, mentoring y tutorías. De esto vamos a hablar, nos va a hablar él. Formar, capacitar, acompañar y entrenar personas, equipos directivos y de trabajo. Dirigir y gestionar instituciones educativas. Este es su gran tema. Fundó un instituto, podría alargarme en el currículum, pero no lo voy a hacer. Fundó un instituto de educación para el desarrollo personal. Dirige un colegio, hoy día en Rosario, ¿no es cierto? Y dirigió el colegio, Nuestra Señora Luján, un colegio importante en Argentina. En fin. Entonces, creo yo que vamos a tener una muy buena complementación. Nosotros les pedimos que ellos presentaran un poco lo que han hecho. Y nos interesa mucho que ustedes participen. Porque aquí lo fundamental es eso, digamos. Que probamos oírlos hablar, que nos cuenten, que oigan, que nos hagan oír dónde estamos, digamos. Es importante. Así que, digamos, invitándolos con ese ánimo, digamos, a que ustedes nos ayuden participando. Entonces, sin más, y me voy con mi maletín y le doy la palabra. Soledad, si quieres... Yo me paré porque tenía que hacer todo este show, pero si quieres tú te... Yo muy feliz me paro. ¿Cómo que? Gracias, Aníbal. Estamos... Gracias, Aníbal. Gracias a la Fundación Ira Pazal por esta oportunidad de, como decía Aníbal, de conversar, de reflexionar acerca de la educación media-técnico-profesional y el tremendo aporte que ustedes hacen día a día en sus trabajos. Yo estoy aquí. Soy la directora ejecutiva del Centro de Innovación en Liderazgo Educativo CILED. Y estoy... La invitación que me hizo muy gentilmente Pilar y la Fundación es hablar acerca del Liderazgo Escolar, ¿ya? Y la importancia del Liderazgo Escolar en el desempeño y en las oportunidades de nuestros estudiantes a lo largo de todo el país. Entonces, vamos a hablar acerca de las prácticas de liderazgo escolar en la educación media-técnico-profesional que finalmente hacen la diferencia. Y les voy a presentar ahora muy brevemente un video acerca del centro que yo dirijo. Creemos que en todos los lugares existen personas que junto a otros son capaces de movilizar grandes desafíos. Líderes que siempre están abiertos a escuchar y seguir aprendiendo. Que creen en sí mismos, pero sobre todo en los demás. Que siguen soñando, aun cuando es más difícil. Estamos convencidos que esos líderes deben estar en todas las comunidades educativas de nuestro país. Porque en un mundo que cambia, necesitamos nuevas formas de convivir, educar y también liderar. Y aunque no sabemos lo que nos espera más adelante, sí sabemos que juntos, y desde nuestras comunidades educativas, podemos construir un mejor futuro para todas y todos. Es por esto que nace el Centro de Innovación en Liderazgo Educativo CILED. Centro dedicado a impulsar el desarrollo de capacidades de liderazgo desde la innovación, con foco en la educación media-técnico-profesional. En alianza con el Ministerio de Educación, el CILED está conformado por cinco instituciones nacionales e internacionales líderes en formación, innovación y educación técnico-profesional. Puntos. Ponemos a disposición programas de formación, instancias de articulación, acompañamiento a establecimientos escolares TP, desarrollo de investigación y propuestas a la política pública. En el CILED estamos convencidos del rol clave que tiene la educación técnico-profesional para seguir construyendo una educación de calidad y altas expectativas para los estudiantes de todo Chile. Te invitamos a construir juntos la educación que soñamos. Entonces, ¿por qué hablamos de liderazgo escolar? Porque hay mucha evidencia que nos dice que después del liderazgo, después de la sala de clases, después de los profesores, es el liderazgo directivo el que tiene mayor impacto en el aprendizaje de los estudiantes. Y probablemente esto es algo que ustedes saben hace mucho tiempo, pero la evidencia en los últimos años lo ha respaldado de manera muy contundente. Y es por eso que, en términos de política pública, ha surgido el desarrollo de estos centros de liderazgo escolar, apoyados por políticas públicas educativas, como sucede acá en Chile, en que el Ministerio de Educación financia y nosotros nos presentamos a un concurso y otorga financiamiento para la creación, a partir del año 2015, de centros de liderazgo escolar. Nosotros nos adjudicamos uno de estos centros en enero del 2020 y nuestro foco fue en la educación media-técnico-profesional. Y lo que nosotros, una de las primeras iniciativas que tuvimos, fue elaborar un marco para la buena dirección y el liderazgo escolar. ¿Qué es lo que nos dice este marco? Nos dice algo que también la evidencia ha mostrado, cuáles son esas prácticas, qué es lo que hacen esos directivos escolares que hacen la diferencia en sus establecimientos educativos. Cómo gestionan su tiempo, cuáles son los focos que tienen. Y de nuevo, la investigación nos muestra que hay un set de prácticas que estos directores, estos equipos directivos hacen de forma sistemática. Y al hacerlo de forma sistemática, logran resultados. ¿Logran resultados en términos de qué? De aprendizaje de los estudiantes. Nosotros nos basamos en un marco que ya teníamos y que muchos de ustedes conocen, que es el marco para la buena dirección y el liderazgo escolar para todo el mundo educativo. Y lo que nosotros hicimos fue construir sobre lo que ya se había desarrollado y a ese marco le dimos un foco en la educación técnico profesional. Porque entendemos que en términos de liderazgo, por supuesto que hay ciertas prácticas que son transversales, pero hay ciertas particularidades del mundo técnico profesional que ameritaban el que nosotros enfocáramos y visibilizáramos cuáles eran esas prácticas que eran más propias del mundo técnico profesional. Entonces, identificamos cinco áreas de práctica. La primera tiene que ver con una visión estratégica compartida. En el fondo, ¿cuál es el rumbo del establecimiento? ¿Hacia dónde va? Y que esa visión estratégica sea compartida y sea conocida por todos los miembros de la comunidad. Y aquí, este levantamiento de prácticas lo construimos, no entre cuatro paredes, sino que invitamos a equipos directivos, a un grupo transversal de expertos. Muchos de ustedes participaron de esas conversaciones desde el mundo productivo, desde la educación superior, desde el mundo de la empresa, el sector gremial, el sector público, en mesas de conversación acerca de cómo bajamos, cómo describimos esas prácticas que creemos hacen y que la evidencia nos dice que hacen la diferencia. Entonces, primero, una visión que es compartida por la comunidad, ahí levantamos ciertos ejes en términos de la pertinencia y la permeabilidad de las trayectorias, la pertinencia de las capacidades, la importancia de la innovación en los establecimientos, y la valoración social y la equidad de género, la valoración social de las reales oportunidades que otorga la educación media técnico profesional a las trayectorias de vida de los estudiantes. Aquí quisiera compartir un testimonio que también levantamos, es otra de las iniciativas que tenemos en el centro, queremos mostrar historias de éxito, queremos motivar, queremos mostrar las oportunidades que otorga la educación media técnico profesional. Juan Villarroel es director del Colegio Chile Norte en Arica y nos cuenta en este testimonio cómo él tuvo la visión de que quería llevar a su establecimiento a los primeros lugares del ranking en términos del acceso a la educación superior. Y cómo después de un largo trabajo, después de tres años, en que se crearon programas propios, se formaron departamentos, se establecieron evaluaciones de desempeño para el personal, se trabajó colaborativamente con empresas, se crearon nuevas especialidades, entre muchas otras acciones, lograron efectivamente subir al segundo lugar regional. Y esto no fue de un día para otro, no fue un trabajo fácil, fue un trabajo arduo, pero que valió la pena y que él cita después, el éxito de nuestra gestión se basa en nuestro nivel de compromiso y empatía con cada uno de nuestros estudiantes y sus familias. Los éxitos de ellos son también los nuestros. Y habla cómo no importa la historia, la trayectoria de sus estudiantes, ellos creen que todos pueden tener un buen desempeño, oportunidades y buenos resultados en términos del acceso a la educación superior. La segunda área de prácticas relevantes que nosotros levantamos en estas conversaciones y en esta mesa fueron el desarrollo y gestión del establecimiento escolar. En el fondo es una visión, pero también cómo se gestiona, cómo se logran las metas, cómo se hace seguimiento, cómo sabemos que vamos por el buen camino, ¿cierto? Y ahí es importante el uso de datos, cómo usamos la información, cómo la información nos permite tomar buenas decisiones, qué tipo de información nos permite tomar esas decisiones, cómo gestionamos los recursos de la mejor manera, cómo trabajamos mejor en red, que es algo que también nos convoca hoy día. Y ahí, de nuevo, otro testimonio, Jerko Echeverría, director del Liceo Diego Portales de Palazuelos, y nos cuenta cómo su testimonio nos habla de cómo hacer seguimiento, de cómo las cosas no suceden, de nuevo, algo que probablemente todos ustedes saben, no suceden por generación espontánea, es un trabajo, y cómo el ver el cumplimiento de metas, cómo le hacemos seguimiento al cumplimiento de metas, cómo se retroalimenta a los docentes, a la comunidad educativa respecto de esos logros, eso nos ayuda a cumplir esas metas, ¿cierto? a tener, a lograr esos desempeños que queremos para nuestros estudiantes. Una tercera área de dimensión de estas prácticas son los procesos de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de las capacidades profesionales. Y esto, en el fondo, es lo que nos referimos cuando hablamos de calidad en educación, ¿cierto? Están, están, los estudiantes están aprendiendo, los profesores están apoyando a sus estudiantes a lograr los objetivos, y ahí hay distintos ejes importantes, está la articulación, es importante el currículum, hay competencias transversales, es importante la orientación vocacional, es clave el desarrollo docente. Todas estas prácticas específicas están descritas en el libro que ustedes tienen en ese maletín. Y aquí, de nuevo, un testimonio de un director, Francisco Macchi, que es director del Liceo Bicentenario People Help People en Pilmaiken, que es un establecimiento rural. Y aquí es, cuentan el testimonio de lo que sucedió en pandemia, y algo que probablemente no es tan obvio, ¿cierto? Que es, en el fondo, si nosotros tenemos, si nuestro foco es el aprendizaje, y queremos que todos los niños no pierdan oportunidades, independiente de la pandemia, queremos que, llegar a esos estudiantes de alguna forma. Y aquí él implementó un proyecto que se llama Aula Móvil, adaptaron un furgón escolar a una sala de clases, e iban a las casas de sus estudiantes a enseñar. O sea, en una situación de pandemia, cuando las directrices había mucha incertidumbre, el establecimiento se organizó, conocía a su comunidad educativa, y dijo, vamos, tenemos tiempo que perder, hay que poner el foco en el aprendizaje de los estudiantes. Una cuarta dimensión es algo bien propio de la educación media-técnico-profesional, y se refiere a la articulación de trayectorias y con el medio. En el fondo, se refiere a ejes como articulación con el mundo del trabajo, con la educación superior, con el entorno, una forma específica de articulación que se refiere a la alternancia educativa. En el fondo, cómo, de nuevo, cómo le otorgamos oportunidades a los estudiantes, a sus proyectos de vida, y cuál es el rol del establecimiento, cuál es el rol del equipo directivo, cuáles son esas prácticas que facilitan esa mayor articulación de trayectorias y con el medio. Y aquí, también, otra historia, otro testimonio, Patricia Álvarez, directora del Colegio Politécnico Alemán Albert Einstein, y ella habla cómo se ha vinculado con la empresa, cómo, por ejemplo, en el caso de Ericsson, y los estudiantes de la especialidad de telecomunicaciones, crearon un sistema para iluminar con internet la población colindante del establecimiento, y también habla de un proceso de cómo su establecimiento apoyó a los acoderados como la especialidad de contabilidad, apoyó a la comunidad educativa en la declaración de impuestos al servicio de impuestos internos. En el fondo, cómo es un aprendizaje que... Cómo vincular esos aprendizajes con las necesidades del entorno y un aprendizaje que es experiencial y que es vinculado también a las demandas y las necesidades del entorno. Y cómo los estudiantes, a través de este tipo de experiencias, pueden experimentar eso en su educación. Y, por último, una última dimensión se refiere a... de prácticas, se refiere a cultura, integración y convivencia. Y aquí hablamos de una cultura de altas expectativas, cómo tenemos expectativas de buen desempeño para nuestros estudiantes, de oportunidades, cómo creemos que pueden... que pueden tener trayectorias educativas laborales atractivas. Y es una... Cuando hablamos de altas expectativas, es respecto de toda la comunidad escolar, no solamente respecto de los estudiantes, es respecto de nuestros equipos, qué es lo que esperamos de los equipos directivos, es respecto de nosotros mismos también como directivos, que nosotros podemos lograr metas. A eso nos referimos con una cultura escolar de altas expectativas. Y cómo hay ciertas prácticas de los equipos directivos que pueden fortalecer el desarrollo de esa cultura de altas expectativas. Y también un trabajo colaborativo en un clima de confianza y identidad compartida. Y aquí, rescatar el testimonio de Lorena Siqués. Lorena es directora del Colegio Helen Keller de Ñuñoa. Y ella habla, en el fondo, de la importancia de la lectura, de la lectoescritura, de los libros, y cómo con su equipo desarrollaron, tradujeron libros braille para sus estudiantes. Y cómo ahora, de hecho, ahora están en un proceso de actualización del Manuel de Estrategias de Enseñanza del Braille, que es algo totalmente vanguardista en Chile y que es un aporte para todos los establecimientos del país. Cómo un proyecto que se gestó y que trató de responder a las necesidades del propio establecimiento, de las necesidades de sus estudiantes, ahora hace un aporte a toda la comunidad educativa del país. Eso es, en síntesis, lo que ustedes tienen y el trabajo que tratamos de hacer en este libro de prácticas de liderazgo escolar. Y ahora, después, abrimos la conversación para conversar acerca de esas prácticas y también acerca de sus experiencias, ¿cierto? Cómo ustedes han implementado este tipo de prácticas en sus propios establecimientos y con sus equipos directivos. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? ¿Sí? Bien. Ahí, Aníbal, al que le agradezco la presentación. Gracias por citar al loco Bielsa, un filósofo del fútbol. Y que es de Rosario, además de mi ciudad. Igual que Messi, también, al que vengo a representar aquí, humildemente. Ustedes saben que todos llevamos un argentino dentro. Así que, bueno, vamos a tratar de que no se note. Y gracias, Pilar. Gracias, Aníbal. Gracias, León. Gracias a mi mujer, que está acá presente. Es la primera vez que ella me escucha. Tengo mucha presión psicológica y matrimonial. Así que, y además no puedo decir nada que ella... Vieron cómo es el matrimonio, ¿no? O sea, todo sí, mi amor, por supuesto. Así que ella va a avalar todo lo que yo digo. Ella está acá, a mi derecha, aquí. Sin ella, reconozco que yo no estaría presente acá. Y esto es de verdad. Como muchos de ustedes, o la mayoría de ustedes, tienen que reconocer a alguien al que le deben, por ejemplo, estar acá. Uno dice, papá, mamá. Sí, por supuesto. Tu esposa, tu esposo, tu pareja, tus hijos. Tus profesores. Tus profesoras. Que gracias a ellos y a ellas, vos estás acá. Porque hay alguien que, mientras vos estás acá, te cuida al colegio. Y cuida a tus estudiantes, a tus queridos chicos y chicas, como yo les digo, que son tu tesoro. Y son el motivo por el cual vos entregaste tu vida a la educación. Y que es una gran pasión. Me acuerdo del año pasado y este año, formando a los docentes en estos cursos, que ahora te voy a mencionar un poquito a la pasada, para no aburrirte. Me decían muchos que han llegado allí, un poco por casualidad, ¿no? Quizás como te ha pasado a vos, a mí me pasó. No era mi intención dedicarme al mundo de la educación. Fue casi sin querer, como dice una canción muy bonita, casi sin querer. Como muchas de las cosas que te suceden a vos en la vida. La pandemia que pasó, y nos traspasó, y nos arrasó, y en algunos casos destrozó, y nos estamos recuperando. Ahora, para recuperarte de eso, pienso que nos puede venir bien algo que decía Alejandro Vigo, que ahí citó a Aníbal, que yo lo conocí, no fue profesor mío, cuando estudiaba en la Universidad de los Andes, aquí en Chile. Después lo reemplazó Marcelo Boeri, otro profesor argentino, muy prestigioso. Ellos decían que los grandes filósofos, además de ser personas muy inteligentes, eran distintos. Miraban la vida con otros ojos. Por eso descubrieron lo que otros no descubrieron. No sé si eran más inteligentes que vos o que yo. Tenían una mirada distinta. Y yo pienso que ahí nosotros somos iguales a ellos. Y ellos iguales a nosotros. Tenemos una mirada distinta. El Loco Bielsa, como te decía un gran filósofo del fútbol, esto no estaba pensado lo que te digo, pero bueno, somos docentes y tenemos que ampliar nuestra mirada. El Loco Bielsa decía en una entrevista que le hicieron una vez cuando estaba en el Atlético de Bilbao, que él tenía dos clases de jugadores, los que caminan y los que vuelan. Entonces, él decía que el entrenador, lo podés pensar como el director de colegio, puede cometer, tiene dos opciones. Hacer caminar a los que vuelan y hacer volar a los que caminan. Él decía, yo prefiero hacer volar a los que caminan. Y cuando vos sos director o directora de escuela, se trata un poco de eso. Hacer volar a los que caminan. En el buen sentido, ¿eh? O sea, inyectarles motivación, optimismo. Y para eso nos puede venir muy bien tener en cuenta el concepto de liderazgo, de mentoría. Porque en el fondo es eso, ¿no? ¿Cómo uno hace que una persona dé lo mejor de sí? Y necesita un líder, necesita alguien que lo motive, necesita un mentor para sacar de la persona lo mejor que esa persona tiene. Y yo me pregunto, y te pregunto, ¿vos sos esa persona que Chile necesita? Yo hablo de Chile como si fuera mi patria. En realidad es mi segunda patria. La quiero mucho. Tengo muchos amigos. Y además viví dos años acá, hermosos. Por eso yo digo mi Chile querido. Pilar es testigo de eso. ¿Vos sos esa persona que Chile necesita después de la pandemia? ¿O sos la misma persona de siempre? No sé, me pregunto, ¿no? ¿Sos una persona que motiva, que impulsa? ¿O ahora que te fuiste del colegio nadie se dio cuenta? Es más, alguien dijo, menos mal que se fue. Viste que hay personas que producen la felicidad de distintas maneras. Hay gente que cuando viene trae felicidad y hay gente que cuando se va deja a la gente feliz. ¿No? Porque se fue. Yo digo, ¿qué están pensando los profesores y los alumnos de mí? ¡Qué bueno que se fue Luis! ¡Qué bueno! Anda a hablar de liderazgo, Luis. Anda, anda. Quedate todo el tiempo que quieras. Quedate. O me dice, bueno, qué lástima que se fue. Qué bueno sería que esté acá. Hace un rato estaba con mi mujer escuchando un audio que me mandó una profesora del colegio. Que tiene muchos años más que yo en el colegio. Que es un colegio Agustino Recoleto. Muy bonito. Y mañana y pasado hay paro de docentes. El paro de docentes en Argentina es algo muy frecuente, muy normal. Vino para quedarse hace unos años. Y con motivo. Aumento salarial, por supuesto. No voy a hablar de eso ni mucho menos. Ustedes saben que en educación uno tiene mucha pasión y poco dinero. Entonces, el paro es por aumento salarial. Y la profesora que estaba ahí, que se quedó a cargo de la dirección, me decía lo que ella iba a hacer. Me pareció fantástico. Y le decía a mi mujer, esa persona es un líder, es una líder. Porque se pone el colegio al hombro, porque impulsa, porque tira para adelante, porque la quieren. Y porque los profesores le hacen caso, a pesar del paro. Una persona de carne y hueso como vos y como yo, que sufre, que tiene problemas, que no le van a pagar más por hacer eso. Porque nadie te dice, te voy a pagar más por... No hace falta. El líder no necesita eso. El líder no necesita un puesto. Es más, le molesta el puesto. Porque el puesto es poder. El líder tiene autoridad. Que es mucho más que poder. Que es lo que tenés vos. Pero quizás con el liderazgo podés aumentar mucho más tu autoridad. Por eso ahí, escrito ahí, lo tengo ahí, pero lo tengo ahí, te confieso un secreto. Ahí tengo un monitor hermoso, en este salón maravilloso. Que me dijeron que es de la cama de la construcción. Me encantaría tener algo así en Rosario, ¿no? La educación debe enseñarnos a descubrir lo que aún no hemos descubierto para ver lo que aún no hemos visto. Algo te perdiste. Algo me perdí. En la pandemia, yo he perdido a mi suegro. Quizás algunos de ustedes han perdido estudiantes, han perdido familiares. Todos hemos perdido algo. La pandemia nos ha robado algo. Pero ojalá que no nos haya robado la felicidad. Ojalá que no nos haya robado la vocación. La pasión. Vocación y pasión para mí es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Hay una película hermosa que está relacionada con esto, que se llama El secreto de sus ojos. Que te recomiendo que la veas. Si no la viste, te falta una parte de la vida. ¿No? Entonces, están buscando a un asesino que mató a una mujer hace muchos años y ya casi lo daban por perdido. Entonces, uno le dice a otro, ven y acompáñame al bar, que creo que descubrí quién es el asesino. Entonces, le dice Franchella, gran actor. Le dice al otro, a Ricardo Darín, que se llamaba Benjamín. Benjamín, nosotros dos somos unos tontos. Utilizo otra palabra que es muy argentina, que no lo voy a decir acá. Que es poco académica, pero ustedes ya la saben. Es muy gráfica, es muy gráfica. Ya la usamos mucho porque dice todo. Una palabra no dice nada, como dice la canción, y al mismo tiempo lo dice todo. Entonces le dice Benjamín, nosotros somos dos tontos. Uno puede cambiar de Dios, puede cambiar de religión, puede cambiar de mujer, puede cambiar de novia. Pero hay algo, Benjamín, de lo que no puede cambiar. Es su pasión. La pasión. Si la pandemia te robó la pasión, es bueno que la recuperes. No te puede robar la pasión. Porque si no, no tiene sentido tu vida. Un líder sin pasión es como una butaca que está acá vacía. Sirve para el que se sienta, pero después se vuelve a replegar. Y está siempre igual, no hubo transformación. Hubo un cambio. El líder, el director líder, como ustedes, que están acá, tiene que ser así. Tiene que ser así. Fíjate, por eso la educación tiene que ayudarte a descubrir a vos lo que vos todavía no viste. Porque lo esencial es invisible a los ojos. Como decía de principito, vieron que los docentes tenemos un lenguaje muy sencillo. Yo soy director de escuela. Soy director de un instituto. Yo soy una persona del aula. Soy una persona de la oficina. Y cada vez más de oficina. Yo tenía la idea que el director, cuando empecé a trabajar hace unos años, tenía que recorrer el establecimiento. Tenía que hablar con no sé quién. Era como la figura. Y descubrí, en pandemia, después de pandemia, que el director, más que un caudillo, hoy es un héroe. Es un héroe. Pero un héroe más héroe que los más grandes de la Edad Media. Eso que vos decías, wow. Vos sos más héroe que ese. Porque quizás estás haciendo caminar, volar a los que caminan. Salvo que hayas elegido la idea de hacer caminar a los que vuelan, que eso sería tristísimo, ¿no? Porque le estás arruinando la vida a los demás. Pero lo esencial es invisible a los ojos. Hay algo que quizás se te perdió. Hay algo que se escapó. Y en este seminario lo podemos descubrir. ¿Qué es eso esencial? Ahí Soledad, que yo le digo a la Sole, que es una persona maravillosa. La conocí ahora personalmente, ¿no? Les confieso una cosa. El Zoom es muy engañoso. Yo pensé que alguna persona que conocía por Zoom era más alta y no era tan alta. Pensé que alguna era más baja y era más alta. Me quedo con eso, para no ofender a nadie, ¿no? Pero fíjense que la pandemia nos hizo perder un poco esto de lo esencial. Nos hemos olvidado. Un director, chicos y chicas, con todo cariño, porque yo les hablo así a mis profesores y a mis chicos y chicas, no puede perder de vista lo esencial. ¿Qué es lo que se te escapó? ¿Qué es lo que se te voló? Bueno, hay que... Tiene que volver. Un director tiene que ser alguien que está contento, tiene que ser alguien feliz, tiene que ser un motivador. Si no, ¿para qué estás? ¿Para qué estás? Es que sos un abogado de escritorio con todo el cariño, ¿eh? El director no es un abogado, el director no es un ingeniero. El director es mucho más que un ingeniero, con perdón Soledad, que vos sos ingeniera. Pero vieron que los directores tenemos que estar para todo. Mi oficina, por ejemplo, en este momento es un consultorio de psicología, un consultorio de psiquiatría, un laboratorio, es una sala de conversación, un lugar de tutoría, es todo. Por eso me acordé de lo que decían Alejandro Vigo y Marcelo Boeri, que los filósofos son distintos, los directores son distintos, porque captan lo esencial, que es invisible a los ojos, a los ojos del mundo que no ve. El director tiene que ver lo que los demás no ven, para descubrir lo que los demás no han descubierto. Si no, dedicate a otra cosa. Y lo digo con todo cariño, dedicate a otra cosa, vas a ser más feliz, te van a pagar mejor. Y los que están con vos no se van a sentir desilusionados, porque un problema que tienen los que van al colegio es la desilusión y el desencanto de un director que la verdad no sirve para eso, obviamente. Es un poco fuerte lo que digo, pero es justamente eso. Es que la vida es fuerte. La vida no es una broma, la vida no es un chiste. No es un chiste. No tiene nada de gracioso. La vida es la vida. Vos podés hacer que la vida valga la pena, o podés hacer que la vida no valga la pena. Me acuerdo en la Universidad de los Andes descubrí un libro maravilloso, gracias a un excelente profesor que ya se retiró como profesor, Jorge Peña, que me recomendó leer un libro que se llamaba La vida lograda, de Alejandro Llano. Te lo recomiendo. Maravilloso. Hay seres humanos que hacen que la vida valga la pena y seres humanos que hacen que la vida no valga la pena. Un director tiene las dos posibilidades en sus manos. Por eso te decía que el director se parece mucho más a un héroe. No te miento ni te exagero si te digo que hoy en día en mi oficina viene un profesor que tiene un problema matrimonial. Un alumno que se quiso suicidar. Una alumna. Esto fue hace poco, ¿eh? ¿Casos de suicidio? ¿Pospandemia? Un montón. Un montón. Yo nunca había escuchado eso. Sí, uno lo escucha, pero así en directo. Chicos y chicas, chicas que se han practicado un aborto. Un montón. Los padres no lo saben. Porque además el director sabe cosas que los padres de los estudiantes a veces no saben. Y después me sentí muy humillado. Digo, ¿por qué esta persona me lo iba a contar a mí que no soy nadie? Qué confianza, ¿no? ¿Tienen confianza los profesores y las profesoras y los estudiantes en vos? Vos sos una persona que genera desconfianza. Ojalá seas un director que genera confianza. Si no, dedicate a otra cosa. Es muy fuerte lo que digo, pero yo te hablo a vos al corazón. Porque yo soy como vos. Podría estar sentado ahí. Es más, me encantaría estar sentado ahí y no hasta acá. Que uno dice, que un poquito, que salga todo bien. Pero vos podrías estar acá y, como decía Soledad, y contar una experiencia tuya. Che, sí, mirá, me pasó esto. Yo tengo experiencias que han contado profesores de los colegios de ustedes. ¿Qué son? Se te pone la piel de gallina. Como decimos allá de gallina. Se te pone la piel de gallina. Me reía. Se reían acá mis amigos chilenos. A ver, decilo de vuelta. Gallina. Bien, qué bien. Eso. Bueno, se te pone la piel de gallina. Corres bien, pero fuera del camino. San Agustín. Fuerte San Agustín. Me encanta. Me encanta. Un santazo. Eso es otra cosa que tenemos que descubrir. Los que creen en Dios. Tienen que revalorizar la fe porque está muy venida menos. La fe no es ideología. La fe es práctica. La fe es práctica. Es como si un director da una clase hermosa de dirección. Bueno, entonces uno dice, bueno, vamos a la escuela y hablame de verdad. A ver cómo es el tema este. Cantame la posta, como se dice en Argentina. A ver, decime de verdad cómo es esto, ¿no? Corres bien, pero fuera del camino. Ojo que no nos pase esto, que estamos corriendo un montón. Pero ponemos cara de velocidad. Pero no nada más, ¿eh? Eso me acuerdo una vez, hace muchos años, yo estaba entrenándome para entrar a una academia porque pensé que iba a ser militar. Hace muchos años, muchos años. Y entonces entré. Y una de las cosas que me pasó es que nos hacían correr todo el día. Y había uno que ponía cara como que el viento le estaba pegando a 300 kilómetros por hora. Pero iba despacio, era el último de todo. Entonces una vez lo retó el jefe, digamos, el líder. Y le dijo, corra, no ponga cara de velocidad, corra. Le dijo otras cosas más fuertes. Y a veces nosotros como directores ponemos cara así, qué inteligente, qué fuerte que voy. Y vamos así, despacito, despacito. Vamos, 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 vamos. ¿No? Como decía mi papá que se murió hace poquito. Dale, despabilate, movete. Vamos, vamos. Ese tiene que ser un director, ¿eh? Hay que empujar el colegio. Hay que traccionar. Hay que tirar para adelante. Si no, el colegio se cae. ¿Quién es el termómetro del colegio? Vos. ¿Quién te me saqué? Vos. Vos sos el director. Vos sos el termómetro de la escuela. Los profesores, sí, porque fue esto. Vos sos el termómetro de la escuela. Si vos estás mal, la escuela está mal. Entonces, ojo que si corres mal, la escuela corre mal. Si corres bien, la escuela anda bien. Pero ojo que tenés que correr adentro del camino. Por ejemplo, vos conocés a tus profesores. Conocés a tus estudiantes. Le dedicás tiempo, los escuchás. ¿Te van a golpear la puerta? No quiero tocar nada acá, ¿no? Porque es todo muy electrónico. Te van a golpear la puerta y te dicen, ¿Puedo hablar con usted, Luis? ¿Puedo hablar con vos? Tendría que ser incesante. Después de la pandemia. Tendría que ser incesante. Incesante es el trabajo. Incesante es tu escucha. Hay que aprender a escuchar mucho, hablar poco y aprender a preguntar. Otra herramienta hermosa del coaching, esa que la aprendí con los años. Yo estudié historia en la Universidad Católica, en Argentina. Estudié filosofía en la Universidad de los Andes, acá. Hermosa universidad. Y bellísima. Y después estudié coaching. Pero para aprender herramientas. Escuchar, preguntar. Un director tiene que aprender a preguntar. Tiene que aprender a escuchar. Tiene que aprender a dar un consejo. Y a veces aprender a no dar consejos. Hacer que la gente aprenda. ¿Y vos qué harías? ¿Usted qué haría, Luis? ¿Y vos qué harías? ¿Qué harías vos? ¿Qué te importa lo que yo haría? ¿Qué haces vos? Si vos me venís a preguntar cómo cambiar la vida, ya tenés que cambiar vos. Yo no tengo que cambiar nada. Es desafiante. Pero le encanta la juventud. Le encanta. En tiempos de cambios, quienes estén abiertos al aprendizaje. Mirá esto porque es fantástico, ¿no? Se adueñarán del futuro. Perdón. Quienes están abiertos al aprendizaje, se adueñarán del futuro. Mientras que aquellos que quieren saberlo todo, estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Es fantástico, ¿eh? Es como comprarse un auto, modelo antiguo, 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 para usarlo todos los días porque es... Te quedaste. Si lo querés como modelo de colección, está bien. Pero si no te quedaste, estás equipado para un mundo que no existe. Yo era un director que amaba estar... Sí. Pero las cosas han cambiado. A ver, chicos y chicas, el mundo cambia siempre. No es que la pandemia es novedad. Pandemias, guerras, problemas, pestes, muerte. Eso es todos los días. Todos los días. Lo que pasa es que ya nos afectó de una manera muy especial. Pero nosotros tenemos que estar equipados para un mundo que cambia siempre. Siempre. Si no, sos una persona, un director con mentalidad vieja. Que no quiere cambiar, ¿no? Yo soy el director. Es que justamente, justamente, el primero que tiene que estar al tanto de los cambios, las modificaciones, es el director. Miren las experiencias que nos traía Soledad. Eso es cambio. El cambio es menos que la transformación. Se supone que la transformación es mucho más. La pandemia tiene que haber logrado que vos seas una persona distinta. mejor, superior, superior, superarte a vos mismo, a vos misma. Entonces, ojo que no seas un modelo viejo, ¿eh? Ya pasó de moda. Pero un modelo de acá, un modelo mental viejo, ¿no? Donde tenemos un concepto de educación que ya no va, que ya no va. Tan solo hay tres grupos de personas. Los que hacen que las cosas pasen, los que miran las cosas que pasan y los que preguntan, ¿qué pasó? Ese no se enteró de nada. ¿Viste? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Ojo que eso pueden ser tres modelos de directores. Esto no es una conferencia, esto es una charla directo al corazón, que es tu lugar más secreto y más recóndito. ¿Vos qué clase de director sos o directora? ¿Hacés que las cosas pasen? ¿Vas por delante? ¿Sos líder? El líder va por delante. Pero el líder no quiere ir por delante para buscar seguidores. El líder tiene muy claro quién es, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus posibilidades y va para adelante. No importa lo que piensen los demás. ¿Acaso vos sos director por lo que piensen los demás? ¿Qué te importa lo que piensen los demás? Mientras hagas las cosas bien y en conciencia, cara a Dios, ¿qué importa lo que piensen los demás? ¿Qué te importa? Porque para algunas cosas no nos importa nada. ¿Viste los que son fanáticos de un equipo de fútbol? No importa lo que piensen los demás. Y como director, ¿por qué a veces estás tan pendiente de lo que piensen los demás? Por supuesto, hay que cumplir con algunos parámetros. Estamos en una institución. Lo digo en el buen sentido. ¿Sos de los que miran las cosas que pasan o sos de los que preguntan qué pasó? Por eso, alguna vez me repetí a un director que hay gente que hace que las cosas pasen y hay gente que las ve pasar. Ojo a ver en qué lado estás. Pero eso es una elección. Ojalá este seminario te sirva para aprender a elegir. A ver de qué lado estás. Hay un libro fantástico que se llama El Cisne Negro. Ahí está, mirá. El Cisne Negro. El impacto de lo altamente improbable. Es decir, Nassim Taleb, un escritor libanés, está vivo, muy profundo en economía. Trae a ese libro una historia que es muy particular. En Australia vivían algunos colonos ingleses y en el 1700 aproximadamente siempre se creían que los cisnes eran blancos. Y unos colonos ingleses, de casualidad, descubrieron en un lugar medio perdido que había cisnes negros. Y fue toda una revolución. Una revolución en la biología. ¿Cómo que hay cisnes negros? Estaban ahí. ¿Viste que lo esencial, como decía, es invisible a los ojos? Estaban ahí. Siempre estuvieron ahí. Había cisnes negros. Blancos y negros. Y entonces, yo me imagino que algunos habrán dicho, ¿Era qué hacemos? ¿Cómo que hacemos? Como si uno se pusiera a pensar, ¿hay que reconocerlo eso? Si es parte de la realidad. Está ahí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? La pandemia puede haber hecho de que nos hayamos encontrado con un cisne negro. Fíjate, sobreestimamos lo que sabemos. Estamos muy confiados que lo sabemos todo. Infravaloramos la incertidumbre. La incertidumbre esta de la pandemia, sin embargo, parece ser más fuerte que lo que creíamos que conocíamos. La lógica del cisne negro, que es este libro que te lo recomiendo, hace que lo que no sabemos sea más importante que lo que sabemos. ¿Y sabés qué? Taleb no lo dice ahí, pero quizás lo ha pensado, y te invito a que vos lo pienses. Tenemos que tener la mentalidad de los grandes descubridores. A ellos no les preocupaba lo que se sabía. Ellos querían ir por lo que no se sabía. Un director tiene que ser capaz de tener la mentalidad esta, que trae a colación Nassim Taleb. Para nosotros la incertidumbre es fantástica. Fantástica. Así como San Francisco hablaba de hermano Sol, hermana Luna. Para nosotros tendríamos que decir, salvando las diferencias, hermana incertidumbre. Porque me hizo pensar lo que antes yo no había pensado. Es más, descubrí que yo puedo hacer cosas como director que antes no podía hacer. ¿Por qué no hermana incertidumbre? ¿Por qué la incertidumbre es mala? Ojo que esto es real. Hemos tenido discusiones en los colegios y con directivos. Qué mala que es la incertidumbre. ¿Por qué no podría ser buena? ¿O por qué no podría ser neutra? Porque, a ver, si te trae una oportunidad, es fantástica. Si no, seguiría siendo el mismo de siempre. Es como la muerte, viste, que te aprieta. Duele. Si se murió tu papá o tu mamá, vos decís, wow, cómo duele la muerte. Ahora entiendo lo que es el dolor, el duelo. Es impresionante. Bueno, Nacint Taleb trae a colación eso. Lo que te hace mal es lo que ya sabés. Como decían los grandes navegantes. Imaginate a Munzen, Magallanes, Colón. A Colón le dijeron, no, flaco, no, olvídate ese viaje. Cuanto más se lo decís, es peor. Yo te confieso una cosa, ya que estamos en familia. Como dijo una vez mi amiga Pilar, que está acá, le tengo mucho cariño. Que este congreso, este seminario, es sentirse un poco en familia. Y yo lo siento así, porque a través del Zoom yo he descubierto que esta es una gran familia. Es una gran familia. La educación te da esa posibilidad, es hermosa. La educación es hermosa, te da esa posibilidad. Y la incertidumbre es fantástica también. La incertidumbre puede hacer que vos conectes con la gente. Que descubras tus posibilidades. Que descubras a esas personas que tenías abandonadas en el colegio. A las cuales vos no le dabas ni cinco de importancia. Y otra cosa que dice Taleb, y que yo utilizo mucho en mis capacitaciones. Mucho, mucho, mucho. Que es la antifragilidad. Que es más que la resiliencia, la robustez. Él dice que la resiliencia, hay gente que es resiliente, que es maravillosa. Pero vuelve a ser lo mismo que era antes. La resiliencia, en el fondo, te devuelve a lo que vos eras antes, siempre. Ya no hubo una transformación. En cambio, dice él, lo resiliente aguanta los choques y sigue igual. Pero el antifragil mejora. Mejora. Mis abuelos eran italianos del norte de Italia y vinieron de la guerra. Jamás los escuché quejarse. Jamás. Tuve la suerte de conocerlos a los dos. Jamás. Jamás. Ellos hablaban de Argentina, tierra de sueños, tierra de posibilidades. El amor a la patria. Argentina. Tus estudiantes y tus profesores, ¿qué escuchan de vos? Quejas. Hubo oportunidades. Es un lenguaje que abre posibilidades. Es antifrágil. Por eso, Taleb decía que la antifragilidad y la incertidumbre te hacen bien. Te hacen bien. No tengas miedo. Estás preparado para eso. El ser humano está preparado. Está preparado. No hay que tener miedo. Hay que tener miedo a quedarse siempre igual. Por eso acá te traigo una frase de Darwin. Maravilloso. Darwin. Genial. Ídolo. Capo. Pasión de multitudes, como diría el loco Bielsa. Las especies que sobreviven no son las más fuertes. Acá el que es más fuerte, pierde. Es un juego peligroso. Dice, ¿cómo el que es más fuerte, pierde? El que es más fuerte, pierde. Ni las más inteligentes. Qué brillante que soy. No sirve para nada. No sirve para nada. Hay gente que es muy inteligente en las ciencias, pero no sabe hablar con una persona. No tiene amigos. No tiene amigas. No sabe relacionarse con los profesores. ¿Les parece que puede haber un director así? Sí. Yo los conozco. No sabe dirigirse a los profesores. No es que uno tiene que ser amigo de los profesores. Uno no va al colegio para hacerse amigo. Director es director. Es un rol muy marcado. Pero tampoco se trata de maltratar a la gente o no saludar. Fíjate que hay gente que te saluda hoy y mañana no te saluda. Hay gente que hoy está bien. Hay directores que son directores de puertas abiertas. Y hay directores que son directores de puertas cerradas. Donde uno no entra ni al lugar, al despacho, ni a su corazón. Por eso ahí, qué bueno que es que nos adaptemos, como dice ahí, que seamos los más fuertes. Hay que sobrevivir. Estamos en una época donde tenemos que sobrevivir a todo. El director hoy tiene que sobrevivir a todo. Ya no es la pandemia. Millones de cosas. No hay plata, problemas. Problemas ideológicos, problemas políticos, problemas de género, problemas de sexualidad. Lo que quieras. Yo, por ejemplo, en el colegio donde estoy, te lo cuento en confianza porque me siento en familia, tengo una supervisora que es la más ideológica que yo conozco. Cada vez las supervisoras en Argentina son mucho más ideológicas y vienen por todo. Vienen por todo. O sea, uno tiene que estar preparado porque te vienen a preguntar no qué materia se da, sino si se dan algunas cosas. Mi colegio es un colegio particular subvencionado y tiene el 100% de subvención. Nos hemos hecho muy amigos. No saben la amistad que tenemos. Es una persona fantástica. Es tan fantástica que ella le ha dicho a su jefa que el colegio donde yo estoy, el colegio de nuestra señora de Luján, es uno de los colegios amigos que tiene el Ministerio de Educación. Y es un colegio religioso. Justamente lo opuesto a lo que ella piensa. Ella cuando viene al colegio se siente en casa. ¿Y sabes cómo empezó todo eso? Cuando ella vino todo muy formal y le dije, ¿Querés tomar un café? Es muy argentino eso, ¿no? ¿Querés tomar un café? Bueno. Y después fueron dos cafés. Y después terminamos hablando de su familia y de sus hijos. Y yo tenía la sensación de que nadie le preguntaba por eso. Entonces ella ahora quiere venir al colegio, pero no hablar de educación. Ella quiere venir a hablar de su familia, su vida, sus cosas. Y me ayuda. Y yo pensaba, tenía la idea, la lógica que a veces tenemos, amigo-enemigo. Y eso en educación es terrible. Terrible. Que no te pasa a vos, ¿eh? Vos me dirás, yo conozco gente, sí, yo conozco gente de todo tipo, también conozco gente buena. Pero que no sea tu lógica, amigo-enemigo, profesor bueno-malo, alumno bueno-malo. Porque vos sos el director. El director no puede tener esa lógica, ¿no? Entonces, es en este mundo, es ahora, se va cayendo la tecnología. Es en este mundo, es hoy, y eres la persona indicada. Vos sos la persona indicada. Capaz que vos sos el cisne negro de tu colegio. Bueno, te felicito. Capaz que vos sos la antifragilidad. Te felicito. Aquellos que se han formado, profesores que no están acá. O quizás sí, en los cursos que yo doy, hay que aprovechar para ser un líder-mentor. Te felicito. Sos la persona, es tu mundo, es tu tiempo. Por eso, lo que desocultamos es lo que está y estuvo para que nosotros estemos. No somos ser en el mundo, sino ser del mundo. Nosotros no estamos metidos acá como caídos en paracaídas. Somos parte de este mundo. En ese sentido, es la filosofía oriental que es maravillosa. Yo la descubrí en pandemia gracias a un amigo que la estudió y me la va informando, digamos, ¿no? O formando. Ellos tienen un concepto muy interesante, que es el concepto de fluir. ¿Cuándo se descubre la felicidad? Cuando uno aprende a fluir, a fluir. Es decir, somos parte de este mundo. Somos este mundo. No es que está el mundo y nosotros. Cuando vos entendés a la gente, los problemas de la gente, estás en un fluir. Y eso es bueno, porque sos director, ¿no? Si sos director, lo tenés que entender. Si no, no entendiste nada. Eres servicio y eres oportunidad. Mirá esto qué lindo que es. Es de Becker. Algunos dicen que es demasiado romántico. A mí pensé que es fantástico. Becker. Del salón en el ángulo oscuro. De su dueña tal vez olvidada. Silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Cuánta nota dormía en sus cuerdas, como el pájaro duerme en las ramas, esperando la mano de nieve que sabe arrancarlas. Ay, pensé. Cuántas veces el genio así duerme en el fondo del alma y una voz como a Lázaro espera que le diga, levántate y anda. Ese es el director. Ese es el director. Ese sos vos. Cuánta gente hay en tu colegio que duerme un sueño y está esperando que alguien le diga, levántate y anda. Ojo que uno tiene en el colegio muchas arpas dormidas, muchos talentos dormidos. Lo digo por experiencia. Los profesores que han hecho el curso de mentor, le digo, chicos y chicas, ustedes tienen profesores que son una joya. Una joya. Hay que aprovecharlos. Entre una vida lograda y una vida mal lograda. Como decía el CEO de la educación, ayuda a la persona a aprender a ser lo que es capaz de ser. Tenés que enseñar a los demás a que sean lo que ellos son capaces de ser. Vos tenés que aprender a ser lo que sos capaz de ser. Quizás no te has dado cuenta. Por eso, la hermana incertidumbre, la bendita pandemia que nos ha hecho hacer cosas que nosotros no imaginábamos. No imaginábamos. Pero qué bueno que sea así. Como decía Einstein, que las situaciones distintas requieren de pensamientos distintos. Y sí, hay que ser una persona muy madura para eso. Pero vos sos esa persona, como te decía hace un rato. Y acá aparece el profesor de especialidad como mentor, que no es la idea de contártelo. Que es, un colegio no puede programar el destino de los estudiantes, pero sí le puede dar las herramientas para que ellos lo hagan. Nosotros no tenemos que dirigirle la vida a nadie. Vos no estás llamado a dirigirle la vida a nadie. Ni siquiera un político, ni siquiera un sacerdote. Vos no tenés que dirigirle la vida a nadie. No sos director técnico de las personas. Vos tenés que acompañar a que las personas lo logren. Y este contexto es un contexto ideal, donde parece que tenemos todo en contra. Nassim Taleb nos diría que es bueno que tenés todo en contra. Vas a ver lo que sos capaz de lograr. Sin plata. Sin recursos. Capaz que tenés en contra al ministerio. Capaz que tenés en contra la situación. Lo que vos quieras. Y muchas enfermedades, problemas personales, dudas. Ese es el contexto. Pero, ¿cuál es el propósito de este curso que muchos profesores están haciendo? TP. Darte herramientas de coaching y de mentoring para que vos, ese profesor, sea capaz de lograr esos cambios. Sea ese mentor que genere el clima para que los estudiantes lo logren. Que es lo que venimos pensando hasta recién. Situaciones distintas. Chile lo necesita. El mundo lo necesita. Chile lo necesita. Tu colegio lo necesita. Vos tenés que favorecer que en tu colegio haya profesores mentores. Que sean capaces de lograr eso que estamos hablando. Personas que piensen distintas. Que estén adaptadas. Por eso, en este programa del profesor mentor, te aclaro que no es la charla del profesor mentor esto que estamos habiendo. Por eso lo paso así rápido para no aburrirte. El ser que define, el ser que suma, el liderazgo que sirve. El liderazgo que sirve. Nosotros no necesitamos un líder caudillo. Vos no tenés que ser un caudillo de nadie. Vieron como ese sí. Yo, por ejemplo, pienso en San Martín. Caudillo. Sí, él nunca habló de que fue un caudillo. Es más, cruzó la cordillera de los Andes enfermo. O sea, que caudillo... Pero San Martín tenía algo muy importante que lo había aprendido de Napoleón. Porque San Martín no conoció a Napoleón allá, en España. Es más, combatió contra Napoleón. San Martín era un militar de carrera. Y él sabía lo que era la guerra. Él conocía el nombre de sus más allegados. ¿Saben una cosa? Mi mujer, por ejemplo, es Correntina, de la tierra de San Martín. Es una de las grandes provincias argentinas, ¿no? Corriente, gente brava, luchadora, peligrosa también, ¿no? Peligrosa. Cuando se enojan, tenés que correrte. El argentino dice que anda con un cuchillo en la boca y, si no te corre, lo saca y te faconea. El Correntino es bravo. En las guerras que tuvimos de Independencia, era bravo el Correntino. Y San Martín era Correntino. ¿Sabés una cosa de San Martín? Lo voy a poner acá. Había que hacerle así... ¿Cómo se dice acá? Cuando hacés ancla... ¿Ancla? ¿Eh? Había que hacerle ancla, porque era petizo. Y yo siempre me imaginé grandote, porque viste que cuando uno quiere hablar, viene una persona, sobre todo los próceres, dice cosas maravillosas y después resulta que le gustaba el alcohol, las mujeres... Bueno, y San Martín había que hacerle ancla para que suba. No podía subir el caballo, era petizo. Entonces tenía un encargado para hacerlo subir el caballo. Entonces le preguntaba, ¿cómo andás vos? ¿Cómo está tu mujer? Le escribiste a tu mujer por tu cumpleaños, escribile. Los hacía rezar a Rosario, les enseñaba cosas, les daba cursos para que aprendan a leer y a escribir. Por eso era un distinto. Por eso era querido en el ejército. Un distinto. Como lo sos vos, ¿eh? Yo no pongo ejemplos de grandes próceres, porque pongo ejemplos tuyos. Tenés que conocerte el nombre de tus profesores, de tus chicos, los problemas, cómo te va, cómo estás, cómo te fue con esto. Lo tenés que saber. Porque el líder tiene que ser un liderazgo que sirve. Servicio. Necesitamos profesores y directores que sean líderes en servicio. Servir a los demás. Un director que no sirve, no sirve para nada. Una persona que no sirve para servir, no sirve para vivir. Nosotros necesitamos directores que sean líderes en servicio. No cualquier liderazgo. Líderes en servicio a los demás. Si no, pensamos en un liderazgo que no es el nuestro. Nosotros no somos capitanes de guerra, capitán de navío. No somos pilotos de fuerza. Nosotros no somos directores de escuela. Es maravilloso. Necesitamos un liderazgo que sirva. Por eso, educación emocional, los estados de ánimo, un liderazgo en servicio, aprender a conocerse. Mirá esto, prepararse a navegar en aguas turbulentas, en el océano de la vida. Y después, esto es para los profesores. Y esto es para ustedes, chicos y chicas. El director como líder antifragil, que es el curso que voy a hablar dentro de poco. ¿No es cierto, Pilar? Dentro de poquito ya se viene. Angélica. Un encanto de persona. Este es el curso que se viene. Entonces, ¿cuál es el contexto del director? Mirá. Lenguaje ontológico. El lenguaje ontológico es un lenguaje profundo. Es un lenguaje que tiene mucho de filosofía. ¿No? Somos un estar siendo dinámico. Yo soy así. ¿Qué le voy a hacer? Dice una canción. Bueno, hay que cambiar. ¿No? Yo soy así. ¿Qué le voy a hacer? Y tenés que cambiar. Hay que cambiar. ¿No? Por eso la dinámica de trabajo es constructivista. Hay que aprender a construir un mundo distinto de tu colegio. Sistémica. Articula todo. Y desafiantemente feliz. Me encanta eso. Desafiantemente feliz. Nadie sigue a un líder triste. Nadie sigue a un líder triste. ¿Vos te imaginás siguiendo un líder triste? ¿Vos te imaginás un director triste? Que encima se queja porque no lo siguen. ¿Quién te va a seguir? Nadie sigue a un triste. Uno sigue a un exitoso. A un ganador. A uno sigue a uno que te escucha. A uno que tiene autoridad. A eso seguimos. ¿No? Entonces. Esto de acá. Los equipos. No va. Esto es un error mío de tipeo. No tiene nada que ver. ¿Eh? Que se ve que quise poner los equipos. Pero mirá. Capacitar y entrenarte a vos. Con herramientas propias del coaching y del mentoring. Para que en estos tiempos. Con la hermana incertidumbre. Aprendas a fortalecer tu ser y tu hacer diario. Transformándote. Palabra clave. En auténtico líder antifragil. Que soporte todo. Lo que venga. Que vengan. Que vengan. Quieren venir. Vengan. No pasa nada. Vienen cambios profundos. Que vengan. ¿Qué problema hay? Darwin te diría. Estamos preparados para los cambios. Chicos. Chicas. No te preocupes. No pasa nada. No pasa nada. Los cambios a vos no te deben sorprender. Lo que te debería sorprender. Es pensar que no estás preparado. O tener miedo. ¿Cuáles son las emociones que te dominan? El miedo. Ancestral. La alegría. El odio. Un director. Yo conozco directores que viven con odio. Y en odio. Al sistema. Odio. A toda ideología. Odio. Entonces cuando salen a la cancha salen con odio. Después conozco directores que tienen alegría. La alegría es paz. Es transparencia. Fantástico. Ese es un líder. Ese es un líder en servicio. Una vez alguien le dijo a la madre Teresa de Calcuta. Madre. Yo esto no lo haría ni por un millón de dólares. Y ella dijo. Yo tampoco. Lo hago por amor a Cristo. Y ella dijo una vez. Me encanta la madre Teresa. Me parece una líder fantástica. Una mujer que ya se murió. Está en el cielo. Pero canonizada. Maravillosa. ¿No? Ella decía que prefería ser una gota de amor en un mar de amarguras. Entonces. Y me acuerdo. A mí me gusta la filosofía cristiana. Me encanta. Santa Teresa de Ávila. La gran Santa Teresa. Decía que la vida es una mala noche en una mala posada. Maravilloso. Bueno. Pero de eso se trata la santidad. Una mala noche en una mala posada. Es la mejor definición que escuché de la vida. Dicha por una santa mística. Doctora de la iglesia. O sea. Toda la chapa tiene. Una mala noche en una mala posada. Díganme si eso no es parte de la vida nuestra de todos los días. Entonces. El director antifrágil. Acá tenemos. Mirá. Asumir riesgos y desafíos. Aprender a estar. Saber estar. Saber estar. Un arte. Las emociones. Hay que liderarlas. ¿Qué es esto de ser un director antifrágil? ¿Y qué es esto de generación del clima de trabajo? Fundamental. Es lo que define una institución educativa. El clima de trabajo. Mirá esta frase de Julio César para ir terminando. Nos falta poco. Ya nos vamos. Viene. Vi. Vencí. Fantástico. Ese debería ser el lema de un director antifrágil. Vine. Acá estoy. Acá estoy. No tengo miedo. Acá estoy. A ver. ¿Cuál es el problema? Vi. Julio César decía. Vi. Vio el campo de batalla. Se imaginaba como los grandes militares de la batalla. Napoleón decía lo mismo. Ellos imaginaban la batalla acá. Como los grandes directores de orquesta. Como un Beethoven. ¿No? Que eras capaz de poner el oído acá. Y escuchar la sinfonía. Y saber si algún instrumento estaba desafinado. Vi. Aprender a ver. Vencí. Pero mirá lo que decía primero Julio César. Vine. Vi. Vencí. No es que decía. Vencí. Ese debería ser el lema tuyo y mío. Un líder lleva a la gente a donde nunca habrían ido solas. Qué linda frase esta. Qué linda. Es un gran escritor. Hans Finzel. Un gran escritor. Un gran pensador. Tenés que llevar a la gente donde y no irías sola. Esta es la definición del líder. Este tenés que ser vos. Esta tenés que ser vos. Llevar a la gente donde la gente no iría sola. ¿Te acordás cuando eras chico? Papá, tengo sueño. Perdón. Tengo miedo. Prendé la luz. Eso me pasaba a mí, ¿eh? Entonces venía, te agarraba, te llevaba a donde vos no querías ir. Por eso, por eso, los primeros líderes en tu vida fueron tu papá y tu mamá. Al menos en el caso mío. Y por eso vos tenés que ser un poco ese papá y mamá que tu colegio está necesitando. Porque hay que ser un poco papá y mamá. Los nuevos roles, ¿no? Y con esto te termino. De Joseph Campbell, te lo recomiendo. El héroe de las mil caras. Esta es el resumen de la vida tuya y mía. El héroe que sale todos los días. Mirá. Por eso te decía que el liderazgo se parece más al heroísmo. Inicia su aventura desde el mundo de todos los días. Hacia una región de prodigios sobrenaturales. La vida. La vida. Se enfrenta con fuerzas fabulosas. La pandemia. Los problemas. Problemas de todo tipo, ¿eh? Problemas legales. Y gana una victoria decisiva. El héroe regresa de su misteriosa aventura con la fuerza de otorgar dones a sus semejantes. Esta es la vida tuya de cada día. Llegar al final del día cansado, agotado, con pedazos de piel en el camino. No importa. Este es el liderazgo que nosotros necesitamos. Mis queridos colegas y mis queridas colegas. Este es el director que estamos necesitando. Que sea héroe. El mundo necesita héroes. No héroes de vitrina. Héroes de verdad. Y para eso estás vos. Y con esto, he terminado. Ahora, acuérdense que, como dijo Soledad, hay que preguntar. Porque si no preguntan, yo no como esta noche. Así que, hay que preguntar. ¿Eh? Hoy me dio... Gracias, gracias. Hoy me encontré con gente hermosa, eh. Antes de empezar. Que estaba queriendo buscarme un poco... ¿Saben lo primero que pregunté hoy? ¿Dónde está el agua? Y dónde está el baño. Así que, bueno. Para que vean lo que es el heroísmo del día a día. Me encontré con gente muy buena. Pedro, con Alfonso, con Jorge... Con Alfredo, no Alfonso, perdón. Así que, después de tantos años que no los veía. Es lo que permite la educación. Y muchos de ustedes que no los conozco. Pero me dijeron que son fantásticos y fantásticas. ¿Eh? ¿Preguntas? Muchas gracias. Nada. Esta inyección de optimismo que no. La información que nos entrega Soledad. Que por Dios que es relevante para... Para todo lo que estamos haciendo. Entre todos los que estamos aquí sentados. Digamos, eh. Sistematizar. Y aterrizar. Y... Bueno, y hacer lo que... Que yo lo resumiría, eh. Aquí al que hay que seguir es al estudiante. O sea. A ese hay que seguirlo. ¿Eh? Porque... Nosotros en Chile hoy día, eh. Eh. No quiero meterme en... En cosas. Pero estamos un poco amenazados, eh. De que nos empiecen a dictar lo que tenemos que hacer. Y resulta que lo que tenemos que hacer es seguir a los estudiantes, eh. Y hacer seguimiento. Y... Y... Y ayudarlos. Acompañarlos. Empujarlos. Alentarlos. Evaluarlos. Y decirles, oiga, usted está bien. Usted está más o menos. Usted está mal. Y el que está mal hay que ayudarlo a que esté mejor. Eso es lo que hay que hacer. Y... Es simple, aparentemente. No es fácil. Hay que trabajar con cada uno y todo eso. Pero... Me alegra oír el optimismo. Y veo ya varias manos. Antes no puedo dejar de felicitar. Sé que aquí hay quienes van a transmitir ese mensaje a la Cámara Chilena. Por esta sala espectacular. Muchas gracias por haber hecho esto, digamos. Porque sirve para que uno haga las cosas bien. Ayuda mucho. Así es que muchas gracias. Ya. Hago llegar ese mensaje a quien corresponda, digamos. Así que... A ver. Angélica, tú... Ah, tienes micrófono en la mano. Perfecto. Sería bueno que nos dijera, se presente y bueno. Buenas tardes. Muy bien. Perdón. Mi nombre es Cristian Infante. Soy director del Colegio Marcelino Champañat de la zona de La Pintana, la zona sur de Santiago. Quería preguntar a los dos exponentes sobre... Sobre... Algún comentario sobre lo siguiente. Nosotros... Me imagino que en Argentina debe ser parecido, pero nosotros en Chile vivimos con profesores que están en una situación que se le ha llamado aquí agobio. Cansancio, estrés, presión, etc. Y como director y como equipo directivo nos hemos preguntado mucho por qué. Por qué pasa esto. Qué podemos hacer. Cómo podemos acompañar a los profesores. Creemos que hay temas estructurales, hay temas históricos que lo afectan a los profesores, que lo han golpeado mucho, y en esta búsqueda justo estaba leyendo un libro de Bielsa que decía respecto a los jugadores, no a los profesores. Decía, cuando un jugador está enojado contigo, no está enojado contigo, está frustrado. Y su manera de expresar esta frustración es a través de la rabia, el enojo o el agobio. Y nosotros pensábamos que nuestros profesores viven una situación de frustración muy grande, permanentemente, casi estructural. Y eso nos lleva a que expresen esta rabia desde el agobio, desde el estrés, desde el enojo, desde un montón de temas. ¿Cómo se puede trabajar eso desde el liderazgo? ¿Cómo se ve eso? Hay elementos estructurales históricos muy fuertes que afectan esta situación. ¿Cómo dirigimos este buque con estos profesores que han sido tan golpeados y que están reaccionando? ¿Puede ser? Ahí se escucha. Sole, ¿querés decir vos? No, adelante. Ya que hablaste de Bielsa, me siento con autoridad para hablar de loco Bielsa. Mirá, muy buena la pregunta. Jorge, ¿no? Cristian. Perdón, Cristian. Gracias por la pregunta, Cristian. Es la pregunta que nos hacemos los directores todos los días. Freud, Sigmund Freud, decía, no exactamente, obviamente, que la frustración es la ira que lleva a uno canalizada contra uno mismo. Es justamente eso, ¿no? Y yo creo que es así. La frustración, que es algo que está en nuestro tiempo, es el enojo de uno con uno mismo. Pero la gente está frustrada, se siente mal, se siente desganada, no le encuentra sentido a la vida. Y uno lo percibe en el colegio todos los días, sobre todo en los adolescentes, que es muy triste. Por eso el suicidio, que cada vez es más grande. Ustedes saben, les cuento, porque esto es una familia y yo así lo vivo. El problema número uno que tiene el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, que es donde yo estoy, no es cómo hacer que los chicos aprendan a estudiar, es cómo hacer para bajar el índice de suicidios. Por ejemplo, esto es real, no es fantasía, ¿no? En ese sistema estamos. Por supuesto que después el segundo tema es cómo hacer para que tengan ganas de estudiar, que tengan ganas de progresar, cuando aparentemente da todo lo mismo, por supuesto, ¿no? Porque a veces los causantes del problema son los que después se presentan como solucionadores del problema. Y eso nos pasa a nosotros en la vida también, ¿no? Entonces, nosotros los directores tenemos que arreglar muchos problemas que no causamos, no generamos, pero los tenemos que arreglar con mucho amor, porque el mundo necesita mucho amor. Por eso lo que vos decís, Cristian, del loco Bielsa, de la frustración, es una realidad de todos los días. Yo, por ejemplo, lo que hago y lo que hacen muchos directores es aprender a trabajar en equipos, armar equipos de trabajo. Antes que eso, un paso más atrás es algo que vos estás haciendo, Cristian, que lo mencionaste, que es dedicarle mucho tiempo para hablar con las personas. Mucho tiempo. Yo creo que un director hoy tiene que dedicar, en primer lugar, mucho tiempo a hablar con la gente, con los profesores, con los estudiantes y con los padres. Y con los padres. Porque si no, el colegio dice A y los padres dicen B. Y todo lo que uno dijo, los padres te lo borran en 15 segundos. Entonces, hay que dedicar mucho tiempo a armar equipos de trabajo. Con los profesores, con los padres y con los estudiantes. Y esto lleva tiempo. Un año, dos años. Es tiempo de trabajo, de inversión. Hay que pensar de qué vamos a hablar. Hay que preparar las reuniones. Y hay que estar presente en las reuniones. Y uno no puede delegar al principio absolutamente nada. Pero yo insisto en esto, en relación a la pregunta que hizo nuestro querido Cristian, director como nosotros, es armar equipos de trabajo. Y además les digo una cosa. Hay un refrán muy antiguo que se usaba para la guerra, que decía, o dice, que la guerra la ganan los soldados cansados con la sangre de su capitán. Que muchas veces da la vida. Como muchos líderes dan la vida. Entonces, nosotros somos directores cansados. La pandemia nos agotó. Pero esa es una realidad. Estamos cansados, estamos desanimados, estamos frustrados. Yo hablo en primera persona, porque a mí me pasa lo mismo. Pero, uno acá no se puede cansar y no puede bajar los brazos. Porque eso es lo que están esperando muchos. Que vos bajes los brazos. Y vos no vas a bajar los brazos. Porque yo no te lo voy a permitir. Como amigo. No te lo voy a permitir. No vas a bajar los brazos. Chile no puede tener un director que baje los brazos. Acá y acá. Entonces, para eso. Primero. Gastar todo el tiempo que sea necesario en hablar con las personas de tu colegio. Padres, directivos, perdón, profesores y alumnos. Segundo. Armar equipos de trabajo. Armar equipos de trabajo. Uno solo no puede. Hay que armar con los demás. Buscar colaboradores. Todos tirando para el mismo lado. La escuela es la escuela de todos. No es una idea mía. La escuela es de todos. Todos tenemos que tirar en la misma dirección y con la misma intensidad. Entonces, si da el tiempo, después les puedo contar una experiencia con estudiantes que es altamente innovadora. Incluso me han felicitado el ministerio por esa experiencia. Justamente de liderazgo con estudiantes. Yo aprendí en la pandemia que la escuela no se puede gobernar sola. El nuevo liderazgo es un liderazgo de equipo. En relación a la pregunta que él me hace. Teniendo en cuenta el contexto, que puede ser el peor de los contextos, pero Nassim Taleb nos diría que es el mejor de los contextos. Porque todo esto va a salir algo bueno. Quizás este es un mundo que se cayó y se está levantando un nuevo mundo. Y vos sos el Cristóbal Colón que tiene que descubrir un nuevo mundo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? No se lo digo solamente a Cristian. Esto va para mí y para todos nosotros. ¿Por qué vos no podés ser esa persona que Chile necesita, que tu colegio necesita? A ver, Chile es tu colegio. Chile es tu colegio. Tu Chile es tu colegio. Mi Argentina es mi colegio. Si vos no sos feliz ahí, no vas a ser feliz en ningún lado. Y Chile te necesita ahí. Por eso te insisto. Armar equipos. Gastar el tiempo con la gente. Que la gente te vea feliz. Que nos vea felices. Que nos vea con un estado de ánimo que sea más o menos siempre el mismo. Equilibrado. Que no llevemos las preocupaciones y las angustias del colegio. Nosotros somos directores cansados y agobiados. Pero estamos en el mejor momento. Ese. Ese. Es el momento de la victoria. Acordate, eh. Lo contaba una vez un personaje, un santo fantástico que decía que él había estado en el campo de batalla, un sacerdote era. Cuando los soldados salen de la trinchera y van corriendo a hacer el ataque final. Y en el campo de batalla, donde salió el ejército vencedor, quedaban cantimploras, fotos, cigarrillos, monedas. Todo lo que estorbaba el peso que uno llevaba encima. Irán los que habían vencido. Entonces. Uno llega al asalto final. Perdón por el ejemplo que pongo que es de la guerra. Pero a veces uno se siente así, cansado, herido, lastimado, agobiado. Ese es el momento de la victoria. Estamos por conquistar la victoria. Así que eso va para la respuesta de Cristian. Pero acordate, Cristian, que no te olvides de eso, que lo estás haciendo, seguro. Por eso lo preguntás. Porque acá no te veo bien, pero lo noto en tu corazón. Esto de armar equipos y gastar el tiempo con la gente. No vamos a ver resultados ahora. La educación es como la historia de Roma. Se escribe con el paso de los cientos de años. Pero la victoria está en vos. Si lo haces, la victoria está en vos. Y yo hablo de victoria porque uno quiere ganar. Uno quiere perder. Por eso cuando vi profesor de Educación Física del Colegio, tenemos dos profesores y profesora. Me dicen, vamos a competir. No, no, vamos a ganar. Vamos a ganar. Competir. Le digo en broma. Pero uno como director quiere que le vaya bien. Quiere que les vaya bien. Y ahí está el éxito de la institución educativa. Perdón si hablo mucho. Sole, vos también podés hablar si querés. Primero saludarte, Cristian. Nos habíamos encontrado anteriormente. Creo que fue precisamente a propósito de la pregunta de la discusión de la ley de carrera docente. Una de esas oportunidades anteriores. Y tú preguntas del agobio de los profesores en distintas instancias. De hecho, en esa política pública de la ley de carrera docente. Como el corazón y el centro ahí están, sabemos que los profesores son los que hacen la diferencia. Son los que logran, los que en la sala de clases se juega ese partido, ¿cierto? Ahí se logran los aprendizajes. Si sabemos eso, démosle ese espacio a los profesores para que se concentren desde el liderazgo escolar. Muchos de ustedes hablamos a veces del núcleo pedagógico, del foco instruccional. Quizás ese agobio que tú mencionas tiene que ver con, a veces, actividades que se alejan de ese foco. Entonces, démosle ese espacio como equipos directivos, que no es fácil, ¿cierto? A veces hay múltiples desafíos. Pero generemos esas condiciones para que los profesores puedan desplegar, puedan lograr su impacto. Démosle esos espacios para reflexionar. Concentremos nuestra labor en que puedan tener ese impacto que queremos que tengan en la sala de clases. Que sabemos que pueden tener en la sala de clases. Atraigamos tantas iniciativas que queremos propiciar acá en Chile. Atraigamos talentos a la profesión. Tú hablabas de los héroes, del tremendo cambio que pueden provocar. Contemos esas historias. Que sepan que hay la tremenda satisfacción que una profesión de ese tipo trae a la vida de las personas. La posibilidad de impactar y cambiar trayectorias de vida. De influenciar desde temprana edad. Traigamos talentos. Mantengamos a los profesores en la profesión. Conversemos acerca de cuáles son los desafíos. Conversemos acerca de de qué se trata ese agobio. Por qué tenemos profesores que desertan, que no se mantienen. Tengamos esas conversaciones para que podamos tener a los mejores profesores en las salas de clases. Y especialmente en aquellas salas de clases donde los estudiantes más lo necesitan. Buenas tardes, Juana García, directora del Colegio Hispanoamericano de Viña del Mar. Don Luis, lo primero felicitarlo por su ponencia. Segundo, ha puesto frases maravillosas ahí que, si se puede, a mí me gustaría pedirles que nos las pudieran entregar esa parte. Y la pregunta es lo siguiente. A mí me ha gustado mucho, repito, lo que usted nos ha expuesto. Y como que nos levanta el ánimo, no es cierto, y nos catapulca para ser y hacerlo mejor. Y es cierto que en el colegio tenemos que ser la directriz. Y es verdad que hay de todo. Y en un colegio nos encontramos día a día, en el día a día pequeño, en cosas chicas, pero que a la larga hay personas, hay profesores. También a veces la misma dirección que en esas cosas chiquititas llega a ser heroísmo. Y a veces también hay cosas excepcionales donde uno tiene que mostrar toda una fuerza grande, valórica y de llevar adelante un proyecto educativo muchas veces con grandes contradicciones, bien internas o bien externas, como puede ser la pandemia o pueden ser momentos históricos difíciles. Mi pregunta es, quiero que usted nos lo explique, de dónde sacar la fuerza cada día sin ser y sin haber nacido héroe, de actuar con heroísmo, con inteligencia, con fe, con fuerza. Muchas gracias. Qué hermosa pregunta que hiciste. Y gracias por hacer esa pregunta. Mirá, lo dijiste vos recién al final. ¿De dónde sacarlo? Y la respuesta la diste vos misma. En tu pregunta está la respuesta. Miren, gracias y gracias por lo que me dijiste, por supuesto. Y yo se los retribuyo a ustedes también. Lo que importa es lo del día a día, porque es lo único que tenemos. Volviendo a algo que decía la madre Teresa de Calcuta, que yo, como te dije, le tengo una profunda admiración. Una vez le preguntaron cuál era el día más importante. Y ella dijo, hoy. Hoy. Porque es el único día que tenemos. Hoy. Hoy nos jugamos la salvación. Hoy nos jugamos la vida. Hoy es un tiempo para estar un poco más feliz que ayer. Hoy es un tiempo para hablar con esa persona que hace mucho que no hablo. Hoy es un tiempo para dedicarle más tiempo a los profesores, como recién decía Soledad. Hoy. El hoy, que es lo primero que tenemos que racionalizar. El hoy es el único día que tenemos. Si hoy no lo hacemos, hoy hemos perdido un día de vida. Hoy ha sido un día con una vida malograda. Eso es lo primero. Lo segundo. Somos capitanes de un barco, pero no estamos solos en ese barco. Entonces, tenemos otras personas que están con nosotros. Somos capitanes porque nos ha tocado ser el capitán o la capitana, pero tenemos que contar con la ayuda de los demás. Eso es algo que a veces los directores nos olvidamos. Queremos ser estrellas, pero nos olvidamos que somos faros. Nosotros no necesitamos directores de estrellas, porque la estrella refleja la luz que no es propia. Nosotros necesitamos ser un faro en la oscuridad, un faro en la tiniebla. Y esto es así. Ustedes vieron que en las costas, yo nunca he visto las costas de Chile, no hay muchos faros. Hay pocos que están en lugares estratégicamente ubicados. Los navegantes lo saben, pero no son muchos. Y yo pensaba, los líderes no son muchos, pero son tan importantes que si no están, los que navegan se pueden estrellar contra las piedras o pueden perder el rumbo. Bueno, el director tiene que ser un faro, no una estrella. Insisto, el faro ilumina. Yo en mi casa tengo un fogonero que hicimos hace poco, que lo disfruta mucho mi hijo Agustín. Entonces vienen los amigos y comen asado. Pero viene lo que tiene el fogón, que da calor, y uno lo puede mirar toda la noche y no te hace mal. Bueno, así tiene que ser un director. Tiene que ser un fuego. Que quema sin quemar. Y tiene que tener la temperatura necesaria, los 100 grados, para que el agua hierva. No son 99. Son 100. Si vos sos un director de 99 de temperatura, el agua del colegio no hierve. No hierve. Eso es motivación. Si vos no motivás, es porque no estás motivando. Y lo tercero, o lo cuarto, o lo quinto, como cada uno lo quiera pensar, porque esta pregunta maravillosa que vos me hiciste, querida colega, no estaba practicada, ¿no? Lo tercero, lo cuarto, lo quinto, hay que tener mucha fe. Este es un tiempo donde la fe está siendo puesta a prueba. No pensemos en la fe de la iglesia, o en la fe... No, no, en la fe tuya. Por supuesto, en la fe en Dios. Yo tengo fe en Dios. Y en la fe en vos. Y en la fe en los demás. Si uno quiere ser un líder, o un director líder, o un director mentor, ¿cómo no vas a tener fe en los que están con vos? ¿Cómo un capitán del barco, como un Cristóbal Colón, o como un Hernando de Magallanes, no iba a tener fe en su tripulación? No hubiera llegado a ningún lado. Uno tiene que tener fe en los que están con él. Vos imaginate un capitán de barco, después de un mes de navegar, que se va a dormir sin llave en la puerta, y piensa, estos me van a matar. Yo me fui al colegio, estos me van a matar. No. Si vos sos una persona de fe, y transmite fe, el colegio va a andar bien. Va a andar bien. Por eso, acordate de esto que te digo. Esto no está sacado de los libros, ¿eh? Esto está sacado de la vida real. La pandemia. La pandemia me lo enseñó. Yo en la pandemia morí y resucité. Así. Me morí y me resucité. Me resucitaron, digamos. Uno no se resucita a sí mismo. Y he tenido... ¿Y saben qué? ¿Y sabés qué? Mi querida colega. Fue gracias... No a los profesores. Perdón por lo que voy a decir, Sole. Fue gracias a los estudiantes. Necesitamos estudiantes líderes. Los estudiantes no saben cuál es el sentido de la vida. Están desorientados. A pesar de muchas cosas. Hablo de lo que pasa en Argentina. Pero cuando uno les empieza a hablar de liderazgo y le pone ejemplos de líderes y de santos y de héroes y de profesores, yo les hablo del heroísmo de los profesores que ellos tienen, se transforman. Esta es una sociedad que ha perdido el amor al liderazgo. Es decir, le ha perdido la fe a la vida. Y una vida sin fe es muerte. Entonces, un director tiene que tener en cuenta estas cosas en el día a día. El lema mío en pandemia era, o doy contención o doy contenidos. Yo me quedé con la contención. El colegio necesitaba contención en época de pandemia. Y no tantos contenidos. Ahora estamos recuperando contenidos. Pero venimos con contención. Es una disyuntiva que uno tenía. Entonces, vos tenés que pensar, y tenemos que pensar todos, qué es lo que Chile necesita para hacer frente a las circunstancias actuales. Entonces, si nos quejamos, hago un paréntesis, de que los estudiantes no saben votar. Es un fracaso del directivo. Porque, ¿saben qué, chicos y chicas? Los fracasos de ahora vienen de antes. O sea, los culpables no son los de ahora, son los de antes. Aprovechado también por muchas circunstancias. Eso es algo que aprendí en la pandemia. No tenemos que buscar culpables. Pero los problemas ahora vienen de antes. Pero nosotros, que los descubrimos, los tenemos que atender y los tenemos que solucionar. Vos lo hacés. Por la pregunta que hiciste, no tengo duda de que vos lo hacés. Que tenés fe. Que sos un faro. Que querés armar equipos. Lo sé. Lo sé. Uno dice, ¿cómo lo sé? Porque el director tiene un sexto sentido. Yo creo en eso. El director tiene un sexto sentido. Que uno lo va trabajando con el paso del tiempo. Uno ve a una persona y dice, este no anda bien. Esta persona, esta está sufriendo. Bueno. Eso es lo que necesitamos. Pero eso es en el día a día. Por eso uno tiene que salir del colegio agotado. Destruido. ¿Te pagan algo más por eso, Luis? No. Y si te descuidas, te pagan menos. Y si te descuidas, capaz que te sacan el subsidio. A mí casi me lo sacan el subsidio en el colegio. Pero bueno, hubo que hacer una negociación. Otra cosa que el director tiene que hacer. Aprender a negociar. Aprender a establecer acuerdos. Uno no puede llevarse todo por delante. No somos una especie de barco que se mete en el hielo y va rompiendo todo. No. Que además se quedan atascados. A veces lo tienen que ir a sacar de atrás. No, no, no. Nosotros somos personas de carne y hueso. Que tienen un casco averiado. Que si se meten mucho en el hielo cuando suben, capaz que se hunden. Bueno. Pero si armamos equipo, si tenemos fe, si somos un faro, y si no nos cansamos, porque las batallas las ganan los soldados cansados, con la sangre tuya y mía de cada día, que es la fe, el amor, la pasión, salimos adelante. Parece fácil. ¿Saben qué? Es facilísimo. Es facilísimo. Si lo entendés, es facilísimo. San Agustín lo decía. Uno educa con la mente y sobre todo educa con el corazón. Por eso los ejemplos educan más que los contenidos. Esta es la época de la destrucción de los contenidos. Venimos de siglos de racionalismo. ¿Saben qué? No sirvió para nada. Sirvió para antes, pero ahora no. Ahora es la época de la contención. Los jóvenes quieren que les hablen al corazón. ¿Viste que vos le hablás de contenido y parece que no te entienden? Y están desmotivados. Y dicen, la escuela no me gusta. ¿Y para qué sirve todo esto que aprendo acá, Luis? Para nada. Y entonces, bueno, búscalo. Fíjate. Entonces, ¿cómo vamos a motivar si seguimos enseñando de la misma manera? ¿Cómo vamos a cambiar? ¿Le vamos a pedir transformación a la gente? Si en el fondo no hacemos nada distinto. Queremos volver. Fíjense, muchos colegios en Argentina, después de la pandemia, quisieron volver a hacer lo mismo que hacían antes. No aprendieron nada. En el fondo, es como querer volver a hacer lo que éramos antes cuando lo lindo de la vida es cambiar, transformarse. No hay que tener miedo. Lo que nos hace mal no es el cambio. Lo que nos hace mal es estar siempre en el mismo lugar. Y, perdón que hable mucho, che. Como decimos en, perdón, che. Pero hablo mucho. Me van a matar acá. Pero eso es lo que a mí me parece. Eso es lo que a mí me parece. Sacado, querida amiga, de la vida real. Que es la tuya y la mía. Por eso hablaba de heroísmo. El heroísmo rompe la rutina que mata. Quizás los colegios estaban en una rutina muerta con olor a naftalina. Y la pandemia dijo, vamos, vamos, muchachos, muchachos, a salir adelante. Vamos para adelante. Perdón por una cita bíblica. Cuando le dice Jesús a los apóstoles, ¿cuánto hay que darle de comer? ¿Cuánto tenés? Líder, ejemplo de liderazgo. Cinco panes y dos peces. Es suficiente. No necesito más. Lo demás corre por cuenta tuya y corre por cuenta de Dios. Esa es la fe. Salí a la batalla a veces sin nada. No importa. Cuanto menos cosas tenga, mejor. A veces queremos estar equipados y tener todo. Salí. Vamos. Si estás equipada para eso. Por eso Darwin decía, la inteligencia y la fortaleza en la adaptación no sirve para nada. No sirve para nada. No hay que tener miedo. En ustedes está la solución. En ustedes. Además ustedes son prepandemia y pospandemia. O sea, ustedes tienen todo el antídoto. Son como una farmacia, ¿viste? Tienen toda la medicación. ¿Qué miedo vas a tener? ¿Tenés pastilla para esto? Sí, por supuesto. Tome. ¿Tenés la antídota? Sí, tomá. ¿El director? Por eso tiene que ser un director de puertas abiertas. ¿Qué miedo vamos a tener? Si tenemos la solución para todo. Y si no la buscamos en equipo. ¿Qué problema hay? Como ella decía a Soler recién. Los profesores. Vamos. Somos un equipo. Y los estudiantes cuando entienden el liderazgo. Le dan vuelta al colegio. Es más, van por delante del director. En el buen sentido. Lo tengo experimentado en mi colegio. Sé que a los jóvenes no les gusta el tiempo actual. Les encanta. Lo que pasa es que no tienen sentido. Es como navegar en un barco y uno no sabe para dónde va. Por eso les pasa a los jóvenes lo que les pasa actualmente. Que pasa lo mismo allá. Pero bueno, cuando uno les explica un poco esto, ellos entienden. Porque entienden, ¿eh? No son tontos. Entienden. Quizás yo sea tonto porque no les supe explicar a ellos. Y no digo más. Mi querida amiga. Un solo punto que me gatilló la pregunta. Lo que tenemos acá, ¿cierto? Una red de directores que probablemente en el día a día o en el mediano plazo se ven enfrentados a desafíos similares. Y la riqueza que hay de compartir del equipo que representa la red y cómo otras experiencias podemos aprender de otras experiencias y construir, aprender de buenas prácticas, reflexionar acerca de esas buenas prácticas. Y la riqueza de estos momentos en que nos reunimos, nos vemos cara a cara después de tres años en que no nos hemos visto. Y conversamos acerca de lo que ha pasado esta pandemia, cómo lo han hecho, cómo han solucionado, cómo han logrado los objetivos pese a condiciones adversas, históricas. Creo que también ahí hay una tremenda oportunidad. Muy buenas tardes. Mi nombre es Cecilia Díaz Monardes, de la Escuela Familiar Agrícola Valle del Elque. Agrícola. Trabajo con alumnos, hijos de crianceros y de pequeños agricultores de una zona muy rural. Más que nada agradecer. Me voy con un tremendo mensaje a todos los líderes de mi establecimiento. No solamente a los profesores, sino a los asistentes de la educación. La pandemia hizo hacer lo que no imaginábamos. Nunca me imaginé que iba a andar en plena cordillera, en una majada, entregando educación a mis niños. Nunca lo imaginamos, junto con mis profesores. Creo que le dimos sentido a nuestros estudiantes, sentido de la vida, con el ejemplo, cómo lo hicimos, cómo llegamos a ellos. Por eso, Luis, soledad, me voy con un mensaje potente a mi establecimiento. He sacado fotos, he grabado, he anotado. Se los agradezco, porque creo que vamos en la ruta indicada, a pesar de todo lo que nos ha pasado. Hemos recibido mucha ayuda de la red, más que mucha ayuda, pero hemos sido, yo creo que héroes en este tremendo tiempo que nos aqueja. Así que, solamente gracias, de verdad, gracias. Yo me voy con el corazón llenito. Eso. Muchísimas gracias de todo corazón, por lo que dijiste. Me vas a hacer emocionar. Así que, mirá que los argentinos nos emocionamos muy fácil. Y gracias. Gracias, gracias, porque en lo que vos decís también hay mucho aprendizaje. Es mutuo. Es mutuo. Hay un autor argentino que se llama Enrique Mallea, que escribió un libro hermoso, que se llama La Argentina visible y la Argentina invisible. Y cuando hablaba de la Argentina invisible, que es la que no está en las grandes ciudades, que es la que refleja la esencia más íntima de un país. Decía lo que vos estás diciendo recién, el contacto un poco con el campo, con la naturaleza, y uno descubre personas distintas. Así que, me siento orgulloso de que vos lo digas, porque me hace acordar a eso, que es lo que a veces uno está necesitando. Alejarse un poco de este mundo ruidoso que nos hace un poco de daño y ver las cosas que son invisibles a los ojos. Así que, gracias. Gracias de corazón, te lo digo. Gracias a ti, Cecilia. Y gracias a ti, que hablas hoy respecto de tu compromiso con tu comunidad, con tus estudiantes. Y algo que nosotros también tuvimos el tremendo regalo desde el centro que me toca dirigir, es conocer tantos testimonios como el tuyo. O sea, tantos ejemplos de compromiso con los estudiantes, de compromiso con sus trayectorias de vida, de compromiso con su, de un sincero compromiso con la centralidad de los aprendizajes, de llegar a tiempo, de entender las tremendas consecuencias que trae, y que creo que como país nos falta reconocer, algo que ustedes lo tienen en el ADN y que es las consecuencias de un periodo a distancia, las consecuencias que ya tanta evidencia nos muestra respecto a atrasos en el aprendizaje, las tremendas consecuencias que van a tener para el país, no ahora, o sea, ahora, inmediatamente. Luis, tú nos hablabas de tremendos desafíos en el día a día de la escuela, pero en las trayectorias de los estudiantes, en sus oportunidades laborales, en sus oportunidades de estudio, como país, cómo nos va a impactar estos años de pandemia, de impacto en cosas que no aprendieron, en niños que no aprendieron a leer y a escribir a tiempo, en estudiantes que no tuvieron sus prácticas profesionales, que no, que están deceptando de la educación. Hay una tremenda relevancia del trabajo que ustedes hacen día a día, y el compromiso que también desde el centro que a mí me toca dirigir, ha habido en tantos y tantos directores que comprenden muy a profundidad su trabajo, su rol, y el compromiso que toda su comunidad educativa tiene en la vida de sus estudiantes. Así que muchas gracias a ti. ¿Puedo hacer un comentario? Porque comparto este afán de alentar y de empujar la responsabilidad que tenemos a raíz de todo lo que hemos vivido, es muy grande, digamos, y efectivamente cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, tiene que asumirlo, y como quien dice, todos quisiéramos decir, demos vuelta a la página de la pandemia y partamos con un cuaderno limpio, digamos. Todos quisiéramos eso, así como cuando uno empieza las clases cuando eres estudiante. Bueno, no es algo fácil, pero creo que depende mucho de nosotros, digamos, y este trabajo aquí tiene un poco ese objetivo, digamos, que nos animemos entre todos, porque solo esto es difícil, digamos, y hay que trabajar en equipo, hay que aprovechar las fortalezas. La pandemia también dejó algunas cosas. Por ejemplo, la comunidad escolar hoy día es una cosa más visible que lo que era antes. Antes el concepto era una cosa un poco abstracta, digamos. Todos decíamos, los padres, los alumnos, los profesores, hoy día se los conoce un poco mejor, porque hubo que acercarse más, digamos. En fin, cosas como esas yo creo que son importantes. Y hay un punto que yo quisiera, a propósito de una experiencia nuestra muy concreta, y que seguramente va a ser tema de mañana, pero como ya vamos cerrando esta, vamos ya poniendo algunas cosas para mañana, o sea, que la pilar es la que tiene que dar estas órdenes. Pero es que nosotros hemos hecho una gran experiencia con una institución vasca, técnica, los que, aquí están los culpables, los amigos culpables que nos han empujado a la gente del Magisterio de la Araucanía, y lo vamos a comentar, ustedes lo conocen, lo hemos hablado varias veces, pero yo quiero subrayar un solo aspecto de eso, y que yo creo que está metido también en lo que hemos venido conversando aquí, que en esa experiencia yo me acuerdo con mucha precisión en una conversación ahí en Padre de las Casas, con la gente con la cual nos reunimos, y conecto lo que quiero contar a propósito de la pregunta sobre la frustración de los profesores, que yo creo que eso es muy real, sería raro que nos tuvieran frustrados, digamos, y afectados, digamos, la falta de presencialidad a un profesor cuya vocación es el contacto con sus estudiantes, cuando uno le quita eso, bueno, si no hay frustraciones que ese personaje no... En fin, estaría bajo tierra, ¿no es cierto? Pero en esta experiencia, recuerdo un profesor que decía que se le había generado... Esta es una experiencia de algo que todos ustedes conocen, que es el aprendizaje basado en proyectos, o basado en retos, que tiene un elemento que es muy relevante y que yo lo subrayo, que es la incorporación del estudiante de manera más activa. Eso yo creo que es un avance potente en estas cosas, digamos. Y yo pongo mucho énfasis en eso, por eso decía antes, seguir a los estudiantes. El estudiante es un... El liderazgo de los estudiantes, si uno lo sabe encauzar, renta mucho, comillas, ¿no es cierto? Yo no conozco un profesor descontento cuando tiene a los alumnos que están contentos, o los alumnos que están contentos porque aprendieron algo. Podría alargarme, conozco experiencias muy concretas en este sentido. Y este profesor, en Padre de las Casas, decía, se nos generó un problema ahora. Los alumnos no se quieren ir a la casa. Los padres nos reclaman, nos dicen, oye, está llegando más tarde. ¿Por qué? Porque él está integrado en un trabajo. El profesor supo incorporarlo. Él sabe que el profesor lo está incorporando a algo en lo que él participó. Y eso tiene un impacto. Yo se los digo más desde afuera. Habiendo visitado, por decirlo así, esta experiencia, por invitación de la gente del Magisterio de la Aucanía. Entonces, hay que... El liderazgo, claro, el liderazgo es fundamentalmente los profesores, es fundamentalmente los directivos. Pero el foco tiene que ser el alumno. El alumno hay que conquistarlo, y ese alumno es el que tira el carro. Eso me parece a mí que... No sé, posiblemente para ustedes es una cosa como de perogrullo, pero yo lo viví en esta experiencia, y la verdad es que es potentísimo. Y hay otras experiencias que decir de San Nicolás, en Chillán, un colegio público, que le gana a todos los colegios en este país. ¿Por qué? Los estudiantes. Los estudiantes, el directivo ahí sabe oír al estudiante y lo encausa bien. En fin. Mañana seguramente vamos a tener tiempo para conversar sobre esto un poco más. Pilar, usted manda, yo no sé... Cuando manda la Pilar, manda la Pilar. ¿Estamos terminando, Pilar? No sé si hay alguien más que quiera preguntar. Bueno, todavía cabría una... ¿No? Bueno, allá hay una pregunta que puede ser la última, porque podamos descansar un poco y después entrar a la otra etapa. Bueno, aprovechando. Mauricio de Iquique, Liceo Bicentenario Colegio Diosesano Obispo Labé. Bien largo nuestro nombre desde que empezamos a ser Liceo Bicentenario. Miren, me consultan más que nada Soledad y tiene que ver con un aspecto que es tremendamente importante en términos de los efectos de la pandemia. Nosotros, al menos como institución, como colegio, sentimos que la pandemia nos hizo bien. Nos hizo bien en el sentido de la construcción de un propósito compartido. Nos hizo bien en aprovechar los tiempos con nuestros estudiantes y con nuestros colegas referente a estudiar, a conocer. Y todo esto, al final, nos llevó a innovar, que es un aspecto tremendamente importante para nosotros. Bueno, nosotros también tuvimos la oportunidad de estar en Padre Las Casas y ver y estar ahí en contacto referente a las metodologías de AVP, de AVR, qué sé yo. No alcanzamos a ir al País Vasco, pero sí tuvimos contacto con Idea Ufro y de alguna manera también fuimos construyendo, innovando en nuestras metodologías. A tal punto que nos llevó a rearticular nuestro proyecto educativo y nosotros hoy en día nos definimos como un colegio también innovador. Ahora, mi consulta va por ahí. ¿Cómo visualizas tú, Soledad, el tema de la innovación como impacto en una comunidad educativa? Un poco lo que decía recién el colega. Nosotros también tuvimos profesores muy desganados, que se sintieron muy complicados. Y creemos que la clave fue justamente entregarle herramientas a estos profesores, como decimos nosotros, que se creyera en el cuento. La semana antepasada, estos mismos profes estuvieron en un colegio de alto impacto, en alto auspicio. Ellos, entregando elementos innovadores a otros colegas y fíjate que fue una cosa, pero espectacular. Entonces, creo que el tema de la innovación es un tema que al menos a nosotros como institución nos está generando un cambio que es lo que tenemos que hacer en estos tiempos. ¿Cómo lo ves tú? Gracias, Mauricio. Me despierta como dos aspectos. Uno, decir que, bueno, que por algo ustedes son liceo bicentenario. Luis también decía anteriormente, o sea, ninguno estábamos preparados para esta pandemia, ¿cierto? Esto no hay nada a nivel personal, los establecimientos, es algo histórico, no está, o sea, son cambios demasiado brutos, ¿cierto? Pero sí, por lo que tú cuentas, hay una visión de tu establecimiento, hay un, en el fondo, un compromiso de los docentes, hay un espacio que les permitió ver la oportunidad de innovar, ver la oportunidad de, en el fondo, de llegar a los alumnos, a los estudiantes, y destacar eso primero, que hay algo en la visión del establecimiento, en la conducción del establecimiento, que efectivamente las cosas no suceden por casualidad. Creo que la historia que tú cuentas, que veas, que tienes esta visión de un fenómeno histórico muy desafiante y que lo ves como una oportunidad, no es una casualidad, es un trabajo y es una forma en que se trabaja y cómo se mira hacia dónde va tu establecimiento, cuál es el objetivo que tienen, que permitió que eso ocurriera, ¿no? Entonces, y eso es liderazgo, lo venimos estudiando desde hace tiempo. O sea, primero destacar eso, y segundo, algo que nosotros vimos también en los establecimientos técnicos profesionales, y lo quiero compartir, que hay veces que en el fondo, como que, cierto que hay como una, entre comillas, desvalorización de la educación técnica o se la ve de una manera en términos como a veces peyorativos, nosotros pudimos levantar prácticas en establecimientos técnicos profesionales de mucha innovación, de una respuesta muy rápida a un fenómeno muy desafiante. Y creo que tiene que ver con el valor de la educación técnica, con cómo está muy relacionado a la práctica, a los intereses de los alumnos, a cómo se aprende, a una visión constructivista de la educación, a lo que decía Aníbal, a cómo los alumnos son protagonistas de su aprendizaje. Y en ese sentido, es algo que nosotros queremos levantar como centro de innovación en liderazgo educativo, de contar estas experiencias y hacer visibles, en el fondo, el aporte de la educación técnica en respuestas muy concretas a los desafíos de la pandemia. Eso como en términos generales respecto de cómo se puede seguir avanzando en innovación. Creemos que en la educación hay un cambio que se produjo. No podemos, como decía Aníbal, no podemos seguir como estábamos antes. Hay cosas que aprendimos, hay cosas que queremos cambiar. Hay una visión de la educación que probablemente cambió. Hay una central que entendemos por la comunidad educativa. se nos hizo mucho más visible el rol de los padres. En el fondo, cómo entendemos de nuevo el protagonismo de los alumnos. Hay algo que cambió, cómo canalizamos, cómo favorecemos, en el fondo, esas historias de innovación, de innovación pedagógica, de compromiso, de compromiso docente que tú mencionas. Creo que hay mucho ahí que mostrar y de nuevo relevar esta oportunidad de esta red que existe y que probablemente hay muchas más historias como la que tú mencionas. En relación a la pregunta que hizo nuestro colega, para cerrar, Aníbal, te prometo que cierro, es una frase que utilizaba el psicólogo William James, que es uno de los fundadores de la psicología moderna, que decía eres tú con la manera de hablar cuando te caes el que determina si te has caído en un pozo o te has caído en un abismo. Eso ustedes y yo como directores lo tenemos que tener en claro. Si nos hemos caído en un pozo es una oportunidad para salir adelante o nos hemos caído en un abismo. Y acuérdense que no es tanto de acá, es de acá. La decisión está acá, en nuestro corazón. Ahí surgen lo mejor de nosotros o lo peor de nosotros. Yo me quiero quedar con lo mejor de mi versión y lo mejor tuyo. Pero acordate que es algo que vos tenés que entender y decidirte hacer. En relación a lo que decía recién Soledad y a la pregunta que hizo nuestro colega. Así que gracias también. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Soledad me alegra mucho y nos alegra mucho porque en realidad lo que ha hecho el CILET ¿cuántos años? Lleva dos años. Dos años. Es una iniciativa que la Universidad del Desarrollo empujó, hay que hacer los reconocimientos del caso, que ha convocado a un grupo importante y que ha sumado a mucha gente a esta causa. Tú decías al presentarte que había elegido, como quien dice, había un concurso del ministerio y nosotros decidimos focalizarnos en la educación técnica. Yo encuentro que eso fue la genialidad del CILET y me alegra mucho por todos los que estamos aquí porque de verdad es una cosa muy relevante más allá de que es una cosa relevante para el país y que ha estado bastante cuidada en los discursos pero muy descuidada en los hechos. Esa es la verdad histórica en nuestro país. Todos decían la educación técnica es muy importante pero en la práctica venía el momento de negociar los subsidios y eran menos. Entonces, bueno, hoy día eso se está cambiando. Definitivamente se está cambiando y eso es una gran noticia. Así que me alegra, me alegra que haya estado con nosotros aquí en Soledad y espero que sigamos en muy estrecho contacto. Y bueno, Luis, muchas gracias dejaste bien parado a Bielsa de nuevo a pesar de que no lo... Pero, pero... Ah, era difícil. Era difícil. Te la pusimos difícil. Había que remontarlo. Sí, había que ponerse a la... Ah, y ha dejado... Yo comparto lo que pidió la directora del Colegio de Valparaíso de que nos haga llegar este arsenal de esta artillería que puso en las pantallas porque hay muchas cosas muy valiosas. Y nada, muchas gracias, muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Gracias. 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 Gracias.